¡Gracias! 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 generable Pablo Nicolás Lardit avena, alfalfa, alimento balanceado, maíz y todo en cosmética equina Forrajes Don Tino comunícate por whatsapp al 1165052292 o a nuestro email pelardit arroba hotmail punto com Forrajes Don Tino alimentación con buen tío Entre están Suárez Acapulco Home Pinturería, Ferretería, Electricidad, Sanitarios Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 4234 8837 Acapulco Home, arroba gmail punto com Para llegar a un buen destino, nada mejor que un buen servicio Si buscas un flete contá con el mejor Fletes Altamirano, de Carlos Fletes Altamirano Consultá presupuesto por whatsapp al 1160 539037 fletes Altamirano para llegar primero si mejor gol 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 de perazo de agroforrajes perazo avena y alfalfa de primera calidad fardos, megafardos, rollos todo en alimentación equina agroforrajes perazo ruta 42 kilómetro 25 Tomás Jofre Mercedes teléfono 011 15 3557 9762 agroforrajesperazo arroba gmail punto com autoservicio autoservicio lo de Pirucha desde 1988 en San Antonio de Padua lácteos, bebidas, panificados y todo lo necesario para llenar la heladera autoservicio autoservicio lo de Pirucha encontranos en nuestro local de Noguera 799 por whatsapp al 11 22 90 50 70 o en instagram lo de Pirucha autoservicio lo de Pirucha una locura nacional y popular en tu mesa ¿te das cuenta Benjamín? el tipo puede cambiar de todo de cara de casa de familia de novia de religión de Dios hay una cosa que no puede cambiar Benjamín no puede cambiar de pasión el fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo eso no le quepa la menor duda a nadie porque si equivoque uno no tiene que pagar el fútbol yo me equivoqué y pagué pero la pelota no la pelota no se marcha arranca Maradona le pide escudero sube Brindisi Maradona deja por el camino la marca de Copa se está iludiendo también a Vinello gran jugada otro más por el camino tiró gol 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 ¡Golazo de boca de Diego Armando Maradona! Se lo se había dicho recién Fernando Nieto, a este partido lo puede definir solo una genialidad de Maradona. Y le agarró a 50 metros del arco por el Camino Comas, pasó de largo Pinedo, escapó también a la marca de Berna, el perfiló la zurda y la clavó abajo, sobre el parante derecho del arco del río Suelo. Maradona en el tiro libre para Boca al final, Maradona. 45 minutos y fracción, lo tiene el Colorado, la juega para el Kili, el Kili piensa en Diego, Boca piensa en Diego. La pelota viene para Maradona, Maradona en el área, tiro centro, arriba de cabeza un ali al corner, no salió la pelota, le queda otra vez, es corto, está ahí, Yacua con Kusenka, la pelota va a ser para Walter Pico, media vuelta de Pico, Pico tiró otro centro, ya no sabe cómo defenderse Colón, al final la tira fuerte y arriba Meli, saca de costado para Boca, 45 minutos, casi 46, la tiene Pico, la pierde, la juega para A, Señora tiró centro, arriba Fabri, cabeció, le queda Maradona, Maradona tiró a un ángulo, la pone en la cabeza de Soto, no pudo, la saca Rizzo, la tomaba, Boca tiró cruzado afuera, un rebote en Kusenka, la toma el Kili, gole, sale, y él está buscando la victoria ahí en el centro, entre Pablo, ¡Gol! 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 La vuelta de Soto, Dani Soto entró a cabecear el centro cruzado, que vino desde la izquierda, admirablemente puesto para él, para Caniz y para Pico, entre Soto con Fabri, el cabezazo del segundo palo y la victoria angustiosa, impresionante de Boca para que la tarde termine como al principio, el festejo de banderas, con jueces, con saltos y con todas las voces, abre los brazos Maradona, lo pone en el aire al Kili González, Maradona, el que más quería ganar, el que más merecía ganar, lo levantó por el aire al Kili, que puso el centro a lo Maradona para Soto, y Soto, y si no la hace en la primera, la hace en la última, Maradona, convierte ahí, casi de paloma, el gol de la victoria para Boca, Boca 1, Colón 0, ahí va al ataque, Colón domina por la izquierda, Vidal González, una fiesta inconmensurable, sencillamente maravillosa, inenarrable, se le saca en la bombonera de Buenos Aires, cuando todo el mundo contenía el aliento, cuando no sabía si cabía en retroces porque Boca había buscado, cuando además había satisfacción general por el enorme Diego, los cintas de Boca encontraron la razón definitiva para el Gritti, para el santo de luchos, y gana Boca, y la mano de Maradona, su señor, con Maradona como el mejor jugador del partido, una vez más, como toda la vida, un centro contra el área de Boca, la pelota para Diego, Diego que espera por el pique de Cani, la pone para Cani, acá está el segundo Cani, la desocorre por el gozado del arquero, va a tirar Cani con el arco desbarnecido, sacó la cabeza a Meli, y de todo lo que generó el genio de Maradona y la Molina para el partido, y Marcos... ...el cielo de Boca lenta, el poderoso... ...el fútbol le pide en el total, el Policada Silva, ocho, está sacándola para Colón por la derecha, Julio Morán la perdió con Barros Echeloto, y tuvo que cometerle foul, desde el vértice del área, en su sector defensivo, Morón quiso abrir para el lateral derecho, digo Morán, quedó en Barros Echeloto, que lo estaba marcando, se iba a llevar la pelota a Melisic, y Morán lo tuvo que derribar, es tiro libre para Boca, creo que era para Tarjeta Marija también lo de Morán, porque pierde la pelota, y de inmediato se abraza su adversario, porque estaba casi como último hombre, va el tiro libre por Solano, segundo palo, Palermo lo pudo, la sacó de cabeza Morán, la busca fuera del área, Diego Caña, Caña la juegan para Palermo, la bajó de cabeza, está el gol, está el gol, ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Fabri, Néstor Ariel Fabri entró para arrematar de zurda, violento, al ángulo superior, Rodri, que fue la red, del lado de la vieja, Casa Marilla, Boca grita a los seis minutos de comenzado el partido, su primera satisfacción, Boca indica ya un punto de River, que va por el clásico del próximo sábado, una carga con todo del equipo semense, defensores y delanteros, y la carga de arriba y en la de abajo, y ciembros de la torre, y Pelota bajaba notablemente por el alto Palermo, y la entrada de Fabri, y el remate de zurda, y el gol de Boca, que pone por el aire todo el estadio, y ahora Bombón, y ahora de Buenos Aires, Boca 1, Colón 0, a 1, van 7 minutos del primer tiempo, 44 minutos, ataca Asensio, a este de cabeza de Fabri, y le salió para atrás, se remete el mono gordillo, va a tirar centro, y peligro contra el arco de Boca, pero rebota en viva, y le saca Solano, con golpe de cabeza, se viene todo de la ciudad del peruano, y hacia Solano, con la torre que viene completamente libre, y con Barros Echeloto, va para él, muy bueno lo de Solano, Barros Echeloto, contra la roja de fondo Palermo, le pide en el segundo palo, y viene, está el segundo, con el ángulo, entró la torre, 2, 2, 2, 2, 2, 2, y de Boca la torre, el otro Diego, se aborra una torreza, contra el palo izquierdo, una notable jugada, del peruano Solano, lo pone para arriba, para Barros Echeloto, el centro espectacular del Mejizo, donde se la pedía Palermo, se la puso el Mejizo, Barros Echeloto, Palermo pareció, pegó en el ángulo, merecido ser gol del alto Palermo, para el rebote vino la torre, y remató de bolea, al palo izquierdo, para decretar el segundo gol de Boca, a los 45 minutos, en casa importante para Boca, que ha invicto, se coloca a un punto de River, y levanta estos gritos espectaculares, de la bombonera de Buenos Aires, en el área de Boca, se le lleva a verría, Carros Echeloto, el carezazo de Palermo, el tiro en el ángulo, el rebote para la torre, y el rebote ahora, en todas las paredes del barrio, de la Boca, de las voces boquenses, que celebran el segundo gol, conchado con un giro, y se va a terminar el primer tiempo. ¡No, no, no, no! 37 minutos, saca la pelota de Bermúdez, gana Colombo a cero, cabezazo del bajo, entró Palermo, la saca, ¿cómo puede un ali, de qué la Serna? Serna jugó el balón por el medio, para Riquelme, la quiere sacar, Marini que no puede más, con su alma, saca la caña, caña juega para Ximénez, Ximénez para la caña, ahí va por afuera, caña saca el centro, burtobo y llegarán, los de goles, ¡Cabezazo! 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 ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡El mechón del país! ¡No llegó a Urtoboy! ¡Sí llegó Palermo! ¡En el segundo palo! ¡Te pica el piso! ¡Otra vez el grito! ¡Recorre el país! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ha empatado Boca! ¡Aquinas un ratito! ¡Fuertes le perdonó un indicto! Boca 1, Colón 1, Martín Palermo, 38 minutos del segundo tiempo. Villarreal tocando para Clemente, Robríguez se viene, Clemente Boca está para el gol, Clemente la pone en el área para Barros Echeloto, Penal, Penal, contra Barros Echeloto, el manopón de Marcio Alemau, atrás de Barros Echeloto, puso la mano, le dio a la pelota detrás del mechizo, que lo obligaba, Penal para Boca, cuando estamos en los primeros 11 minutos, se agitan banderas, se levantan puños, apretados, se canta por Boca, Boca está para la apertura, en este penal que va a rebatar, supongo que el mechizo, Barros Echeloto, protesta generalizada de Colón de Santa Fe, qué oportunidad, Boca se va a convertir en líder, junto a Vélez Sárfiel, tiene que pegarle Barros Echeloto, primer gol para Boca, vamos a ver carrera de tres pasos, va a ir el mechizo, uno, dos, tres, gol de Boca, de Boca del mechizo, y lento y alto remate, más bien a la izquierda de Tom Bolini, que se inclinó hacia la derecha, se inclinan todos otra vez frente a Boca, líder del campeonato, igual que Vélez, de penal, Barros Echeloto, merecidamente pone a Boca en ventaja, Boca salió a buscarlo con todo, van seis minutos, ha sido el único protagonista del partido, y el mechizo de penal, le hacía falta al guise, ese remate, ese gol, ese grito, esa carrera, ese buen juego inicial, le gana Boca a Colón por 1 a 0, el partido señores, acaba de empezar. Devuelve de cabeza a Esquiade, la corre Villarreal, Choca con Capurro, gana Villarreal, y alcanza a jugar para el mechizo Barros Echeloto, Barros Echeloto tirándola para Dona, y lo toman de la camiseta, Donaera juega para 0, y se va, se va Camino, el segundo gol, y aquí se define el partido, se va, ¡Gol! 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 ¡Te va a ser! ¡Deboja! ¡Debe! ¡Bailes, pibe! ¡Bailes! ¡Tiene razón y derecho! hizo una jugada formidable, un arranque desde la mitad de la cancha, esa potencia de Pérez en las piernas, le permitió un arranque, está sacándole un metro al adversario, después se enganchó, está todo el arrechero, se enfrentó con un hombre que defendía el primer palo en la línea del arque, la puso entre él y ese palo izquierdo para decretar a Pérez, la victoria definitivamente para Boca, para poner la Boca bien arriba en el campeonato, Boca vuelve a Boca, Boca vuelve a Bianchi, Boca, 2, Colón, 0, y está el líder como Vélez. 45 minutos y fracción, lo tiene el Colorado, la juega para el Kili, el Kili piensa en Diego, Boca piensa en Diego, la pelota viene para Maradona, Maradona en el área, tiró centro, arriba de cabeza un ali al corner, no salió la pelota, le tira otra vez a Cotto, está ahí, le dio de nuevo, Yacua con Cusenta, la pelota va a ser para Walter Pico, media vuelta de Pico, Pico tiró otro centro, ya no sabe cómo defenderse Colón, al final la tira fuerte, arriba Meli, saca de costado para Boca, 45 minutos, casi 46, la tiene Pico, la pierde, la juega para Pico, la tiró centro, arriba Fabri, cabeció, le tira Maradona, Maradona tiró a un ángulo, la pone en la cabeza de Cotto, no pudo, la saca Rizzo, la toma Gamboa, tiró cruzado afuera, un rebote en Cusenta, la toma el Kili, y le sale, y Boca buscando la victoria, viene el centro, entre Pablo, ¡Gol es Cotto! ¡Gol! ¡Gol es Cotto! ¡Gol! ¡Gol es Cotto! Darío Cotto entró a cabecear, el centro cruzado, que vino desde la izquierda, admirablemente puesto para él, para Caninzi y para Pico, entre Cotto con Fabri, el cabezazo del segundo palo, y la victoria angustiosa, impresionante de Boca, para que la tarde termine como al principio, el festejo de banderas, con coheses, con falcos y con todas las voces, abre los brazos Maradona, lo pone en el aire al Kili González, Maradona, el que más quería ganar, el que más merecía ganar, lo levantó por el aire al Kili, que puso el centro, a lo Maradona, para Cotto, y Cotto, y si no la hace en la primera, la hace en la última, convierte, ahí, casi de paloma, el gol de la victoria, para Boca, Boca, uno, Colón, cero, ahí va, al ataque, Colón, domina por la izquierda, Vidal González, una fiesta, inconmensurable, precisamente maravillosa, inenarrable, se desata en la bombonera de Buenos Aires, cuando todo el mundo contenía el aliento, cuando no sabía, si cabía en reproche, porque Boca había buscado, cuando además, había satisfacción general, por el enorme Diego, los cintas de Boca encontraron, la razón definitiva, por el grito, y para el tanto de luchos, y gana Boca, y la mano de Maradona, su señor, con Maradona, como el mejor jugador del partido, una vez más, como toda la vida, y centro contra el área de Boca, la pelota para Diego, Diego que espera por el pique de Cani, la pone para Cani, está hasta el segundo Cani, la hizo por el segundo estado del arquero, va a tirar Cani con el arco desbarnecido, sacó la cabeza a Meli, y de todo lo que generó, el señor de Maradona, y la Molina para el partido, y marca el final, y la victoria de Boca, Boca le ha ganado a Colón, por 1 a 0, con agónico gol, de cabeza, convertido, por Darío Soto, los cintas de Boca, se ven, en la azul, de la noche ya, en áncoras amarillas, los colores de Boca, nuevamente, arriba, en una jornada, espectacular, e inolvidable, Maradona viene sobre un costado, con quien está Diego, con todos los periodistas, y con todos los fotógrafos, Maradona, acrimillado por los fotógrafos, arremeten contra él, para pedirle una nota, a todos los periodistas, el resto de los jugadores de Boca, más aliviados, festejan el círculo central, se retira, la Molina, protagonista de Bochorno, del partido, Colón, protagonista dignísimo, y Boca, merecido, vencedor final, por su búsqueda constante, ha ganado Boca, 1 a 0, el gol, Darío Escoto, en el último ataque, casi con la última esperanza, Maradona, el incomable, Maradona, la leyenda continúa, Maradona, corazón valiente, Diego Armando Maradona, duro de matar, para siempre, Boca a 1, Colón 0, Darío Escoto, cuando se terminaba el partido, cuando se acababa la noche, cuando eso era el recuerdo, de la heroica resistencia de Colón, de la gran vuelta, de Diego Armando Maradona, del vergonzoso ritraje, de Pancho la Molina, y cuando nada más, era una anécdota, un resultado 0 a 0, un motivo de angustia, y de preocupación, un centro maraboniano, del Quini González, y un entrada, de Darío Escoto, y un salezazo con furia, con ojos abiertos, con alma y vida, un frontazo neto, un saludo a la tribuna, del Riesuelo, una inclinación gentil y generosa, para los hinchas de la Ribera, y la victoria espectacular, que se celebra, mandando al aire, todo lo que se tenga, rasgando el aire, del abondonero de Buenos Aires, con aquello que se tenga en la mano, y Maradona, acreditado por clases, casi iluminado, por un seguidor, porque siempre hay un clas prendido, comienza su retirada, con los brazos arriba, se va Maradona, Boca celebra, pobrecía como nadie, Diego Armando Maradona, y el Kili González, que en algún momento había jugado, un partido muy flojo en el segundo tiempo, fue el protagonista, de la decisiva jugada, poniéndose en Maradona, en el centro, para el cabezazo a la carrera, en entradas tranca de Darío Soto, ha ganado Boca, está bien, ha ganado Boca, y está, ha vencido Boca, era ley, ha triunfado Boca, era casi una necesidad, del campeonato, y de la tarde, bien entendida, por los que administraban, y suficia, en todos los aspectos, futbolísticamente, Boca, de todas maneras, fue superior a Colón, jugó con un hombre más, y esto también es un detalle, a tener en cuenta, Boca no disipó dudas futbolísticas, pero disipó Maradona, todas las dudas que podíamos tener, sobre la calidad de su retorno, ha sido maravilloso, ha sido extraordinario, ha sido escutendo, por eso la gente, tiene dos motivos, para celebrar, para quedarse en el estadio, para no moverse, porque ganó Boca, y porque ganó el fútbol, con Diego Armando Maradona. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, a una nueva transmisión, de Boca, en Somos Vosteros, de la campaña, en la Boca, en Somos Vosteros, donde hablamos, de Boca y de Colón, no podemos, no referirnos a Diego, porque con el hecho, que acabamos de escuchar, del archivo, personal de quien les habla, en épocas de hincha, hincha, ya de relator, de periodista, que es hincha, pero prima, el relator, el periodista, por el sobre el hincha, de hace casi 30 años, el año que viene, cuando se va a ocurrir, 30 años, de ese retorno, de Diego, de fin, ¿cómo pasa el tiempo? No, en el 2025, ya de cumple 21, Diego se fue de Boca, en el 81, con Colón, y eso ya la ve, y volvió en el 95, a Boca, con Colón, volviendo a la primera, así que fíjense ustedes, si no está ligada, la historia de Boca, y de Diego, con Colón, y Santa Fe, ese 7-12 del 95, cuando Diego volvió a Boca, y le ganó, con este gol, que estudiamos, en el rato, de un jugo, con el gol de Espoto, un asiloso, de Havana, recuerdan que a la Molina, lo amolestó, a Solisani y a Canís, y a Solisani, se tenía un amor, con el estación prevista, fue impulsado, fue lo que dijo, cuando Solisani dijo, lo que diga, para dormir, mucho carajo, y Maradona dijo, que le preguntaran, a la Molina, que no luchara, ese 7-12 del 97, que no existe, y que, y se unió la de Havana, 43-13, tengo que, tengo que, la pena, así, y vamos a ver, si se unió la 30, ya se unió, y dos años después, para la apertura del 97, Diego y el huevo, Torezani, compartió el testimonio, y ya lo he visto, y bueno, se nos viene Boca y Colón, la fecha número 10, de la liga profesional, de Boca, con muchos cambios, respecto de que, hay muchos días, con el barco, el empate, de Boca y Colón, con la monaga, después de, la de, la de, Caglia, por doble amarilla, y la de, por ejemplo, la pavada, y nosotros, fuera de estado, no pase a eso, pero bueno, si las cosas, uno, Valdés va a jugar, claro, para jugar, para libertadores, otra semana, digo, otra semana, porque dentro de tres días, vamos a estar, dentro de Pedro Villegas, que está haciendo esto, en la corte de la tarde, en la de las tres y media, vamos a estar, en la prensa, y cada noche, un minuto, para las nueve de la noche, tres caídos, para la, la que está prevista, en el partido, a las nueve y media, de la noche, que van a jugar, un piccolo, con el arbitraje, de Leandro Reiki, en su pareja, no lo va a decir, con mayor presión, porque le empieza, vamos a tener, menos carga, porque el tipo, viene con la garganta, maltrecha, claro, no era Pinto Páez, ayer, un poco como loco, claro, recital, del disco, más vendido, de historia del rock argentino, como no ir a verlo, teniendo tan cerca, Pinto, que es uno de los tipos, del acervo cultural, de la Argentina, con el que uno, con el que uno, más identifica, por lo menos yo, y además, cultor, Pinto Páez digo, de la parte de Rosario, que más me gusta, de Rosario Canalla, es la que más me gusta, con la que más me identifico, por el Che Guevara, por el negro de Medo, por el negro contra Rosa, ni hablar, con ese maravilloso, 19 de diciembre de 1971, con el que, por supuesto, sin ser hincha de Rosario Central, pero muy identificado, que me siento, con esa parte de Rosario, el día que lo leí, por primera vez, me puse a llorar, que quieren que les diga, bueno Ronco, como va, bienvenido, Bernardito Ronco, como anda, como va Martín, el saludo para vos, para los compañeros, y para toda la gente, de Somos Bosteros, nuestro canal de YouTube, y el canal de YouTube, del hincha de boca, en realidad, no es lo que me tiene maltrecho, Pito Paez, sino los cambios de clima, que tenemos, por los distintos lugares, de las latitudes argentinas, por donde uno se maneja, en los cuales, un día tenés 28 grados, otro día tenés 30, en esta época del año, y otro día tenés 14, entonces, ya es muy complicado, así no hay nariz, no hay narinas, diría Víctor Hugo, que recién estamos escuchando, ni garganta que aguanta, y sobre todo, para uno que ha padecido, principios de asma, y que es alérgico, desde muy niño, es complicado el asunto, así que bueno, este, claro, claro, este, quiero decirles, que sigo siendo Eduardo Ronco, no soy Eros Ramazotti, ni mucho menos, digo por la voz, que les puedo llegar a ser, en el día de hoy, respecto de Fito Paez, es cierto, vengo ligando muy bien, con los recitales, sabe Martín, y no sé si viene al caso, pero uno es, este, un consumidor, del arte popular, en todas sus expresiones, sin ser un erudito, sin ser un especialista, sin ser un Víctor Hugo Morales, justamente, o tantos otros colegas, que tienen esa capacidad, pero uno, es este, un cultor y un consumidor, y vengo de un recital, el bárbaro de Fito, en, el polideportivo, y las Malvinas, de Mar del Plata, justamente, donde, se está conmemorando, la gira, de, los 30 años, del disco, el amor, después del amor, uno de los más, el más vendido, de la historia del rock nacional, como bien dijo, Martín Ripari, pero donde también, hay un segmento especial, para los grandes éxitos, y para los últimos trabajos, de este, gran músico rosarino, y además, previamente, me había visto uno, en el Movistar Arena, este, de Joaquín Sabina también, que sigue intacto, el poeta andaluza, este, así que vengo, ligando muy bien, espero ligar bien, esta noche con Boca, que tiene que, repuntar en este campeonato, tiene que, no perderle, pisada a River, y para ello, hoy deberá pasar, la prueba de Colón, de Santa Fe, como bien marcaba Martín, este, un Colón, de Santa Fe, que claro, cada vez que se enfrenta, con Boca, y para colmo, si venimos, de escuchar el archivo, grandilocuente, que tiene nuestro compañero, relator, Martín Ripari, uno no puede menos, que emocionarse, y que pensar, en aquel regreso, de Diego Armando Maradona, del año 95, con todas las connotaciones, que están con aquel partido, por cómo se definió, con el gol de Escoto, que recién lo escuchábamos, en el epílogo del mismo, por lo que fue ese pleito, con el huevo Torezani, este, el móvil para fútbol, de primera, y la aparición, de Charly García, y el zorrito, vos, y quiero, y el segurón Ayabana, que todavía persiste, y que, este, sin saberlo, en ese encuentro, para Colón de Santa Fe, estaba jugando alguien, que hasta hace poco, fue técnico de Boca, y logró un título, y que, como futbolista, logró, catapultarse, en un referente, y el mejor lateral, de la historia moderna, de Boca, tal el caso, de Hugo Benjamín Ibarra, fue uno, de los protagonistas, de aquella victoria, de Boca, ante Colón, de Santa Fe, entonces, uno, siempre, que Boca juega, contra Colón, piensa, en aquel encuentro, de la apertura 95, en que después, Maradona y Torezani, como también, bien puso el asiento, Martín, fueron compañeros, y que lograron, una muy buena relación, que a Diego, le pegó muchísimo, la muerte de Torezani, y que, este, Maradona nos falta, aunque lo tenemos, más presente que nunca, porque, Jorge Valdano, lo definió, con una claridad, maridiana, diga, del tiroso, por las parejas, es el ausente, más presente que tenemos, así que, cada vez, que Boca juegue, en que Colón, uno lo puede hacer menos, que hablar de eso, pero, hoy hay otra realidad, y Boca, este, deberá cosechar, otra victoria, para, tratar de, afianzarse, de recuperar terrenos, de no perder, de pisar a River, en esta transición, luego, de la salida de Ibarra, donde, Ron se presentó, con una victoria, por 3 a 0, con Solvencia, ante Barraca Central, donde, a varios jugadores, pareció, que les volvió, a importar, volver a vestir, la camiseta de Boca, y, donde viene, el Seneisen, de conseguir, un empate, ante Monagas, por Copa Libertadores, en algo, que definimos, luego de la transmisión, con Martín, el otro día, que debió ser mejor, sin duda, porque Monagas, no es una referencia, pero que también, pudo haber sido peor, por lo que, significó, haber jugado, gran parte del encuentro, allá en Venezuela, en Martín, con un hombre menos, primero, por la expulsión, de Valdez, y después, que fue una tontera, y por la tontera, mayor aún todavía, de Facundo Roncaglia, que hizo que Boca, debiera aguantar, con nueve, la última parte, del partido, y que aún, con dos menos, Boca tuvo situaciones, claras, de gol, más claras, con nueve, con nueve, que con once, sin duda, con diez, por lo menos, fue lo mejor, que se vio de Boca, si pensamos en esa, que tuvo el conjunto, Genese, con el remate, en el palo, de Darío Benedetto, Martín, sin duda, y también esa, de Paul Fernández, y un remate de Villa, que se fue, ahí pudimos contabilizar, tres, cuatro acciones, claras, de Boca, y que el Monagas, tampoco, lo molestó demasiado, así que bueno, por eso, hay cosas, para destacar también, de aquel encuentro, y vamos de cara, a un encuentro, con San Lorenzo, también, entre semanas, porque el campeonato sigue, no tiene descanso, sabemos lo que significa, San Lorenzo para Boca, siempre ha sido un estigma, en los buenos momentos, de San Lorenzo, en los malos momentos, de San Lorenzo, en los grandes momentos, de Boca, aún siempre le costó, y ahora bueno, un llamado de atención, porque, el equipo de Insú, anda muy bien, no es un de chadón de virtudes, pero, es un equipo consistente, sólido, bueno bien, ayer jugó muy bien, San Lorenzo, sí, anoche jugó bien, anoche tuvo luces altas, es verdad, es verdad, no solamente, tiene esa consistencia, que ya le conocimos, sino que le va, agregando otras cositas, Rubén Darío, a San Lorenzo, porque claro, hay algo que decía, Carlos Bianchi, una victoria, llama otra victoria, y eso trae confianza, así que, ese también, es otro punto a analizar, Boca, no solamente, en la transición, del cambio de técnico, sino, la transición, del encuentro, ante San Lorenzo, de Almag, en esta, en esta previa, y también, porque estamos esperando, al Miró, lo hablábamos, en el grupo, que tenemos, en el chat interno, de Somos Bosteros, y de Boca, para todo el mundo, con los muchachos, sobre todo, con Nacho Chulia, con uno, de nuestros bocólogos, con qué Almirón, nos vamos a encontrar, porque ese, es otro aspecto, este, para, analizar, en esta previa, sin duda, que Jorge Almirón, es un técnico, que a sus equipos, les ha dado, siempre, una identidad, uno, sabe, este, con los ojos cerrados, a qué juegan, los equipos de Almirón, un técnico, hay que ver, que, claro, y si, ese es el desafío, y ese es el desafío, y eso es lo que uno, Martín, este, y, y eso es lo que quería, este, charlar contigo, en la previa, de este punto, este, eso es lo que, eso es lo que uno se pregunta, en esta previa, este, sabemos que, Almirón, tiene, una identidad, siempre, 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 este, en sus equipos, es un técnico, que se ha formado en México, que sus equipos les gusta salir jugando, que tienen un libreto, que tienen una memoria coordinativa, es, este, es un técnico de una línea, la golpeana, interesante, y que ha demostrado cosas, muy buenas, pero muy buenas, porque uno, porque uno, no puede dejar de mencionar, lo que fue su aparición, aquí en Argentina, aún sin ascenso, en defensa y justicia, cuando lo conocimos, un poquito en Godoy Cruz, en Independiente, no le fue mal, con, con aquel, este, buen sprint, con Mancuello, como figura, en la vuelta del rojo, a la primera división, aquello quedó opacado, porque Racing fue campeón, y ni hablar, de lo que significó, el, el título, y ese primer paso, por Lanús, donde el conjunto Granate, era consistente, era sólido, jugaba bien, y ganaba, nunca más, vos te acordarás bien, claro, nunca más se vio un equipo, como ese de Lanús, después de, de esa consagración, en la cancha de River, en el año 2016, frente a San Lorenzo, al Magro, nunca se vio, un equipo de Jorge Almirón, con ese grado de, 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 de caudal, de juego, de, de belleza estética, que tenía ese equipo, con todo respeto, por la gente de Lanús, Lanús, no es Boca, no, Boca, este Boca, no es, algo demasiado simple, de asimilar, de poder, absorber, rápidamente, ojalá que sí lo haga, yo, voy a ser, totalmente honesto, como, creo que siempre, no me gusta, mi Almirón, no arranca, con mi favor, el técnico, que va a ser presentado, seguramente, mañana, en la sala de conferencias, de la bombonera, así como, les voy a contar una impidencia, así como, no arrancó, con mi favor, Carlos Bianchi, yo recuerdo, cuando, Bianchi firmó, para Boca, en el 98, después de hacer, un sapo grande, como toda la bombonera, en la Roma, claro, lo que me pasó, yo dije, este tipo Boca viene a robar, esto fue lo primero, el primer pensamiento, que me pasó por la cabeza, con Carlos Bianchi, gracias a Dios, le reconoció a Tolmán, y vos, quién querías que sea ahí, y vos, quién querías que sea, Cooper, Pasarela, que vuelva a Cabales, No, no, a mí me gustaba mucho, Green Dizzy, en ese momento, estaba muy bien, había hecho, una campaña enorme, en el Independiente, también en Racing, y que le estaban haciendo, muy bien, en el Barcelona, ecuatoriano, y era el primer candidato, que tenía Macri, en ese momento, para traer a Boca, el segundo, era Pasarela, sí, después, aparecía, Carlos Bianchi, y también estaba, la chance, de dejarlo García Caporte, cosa que a mí, no me disgustaba, y porque comenzó, el invicto, claro, había arrancado, Peo contra Español, sí, sí, bueno, partido, contra Español, sí, contra Español, porque, el bambino se va después, de Ferro, de Ferro, le va muy mal, contra Español, que uno de los dos, los dos goles de Boca, lo hacen, Solano y Canigia, y después le gana Huracán, contra dos, en la cancha de Huracán, jugando bien, con Néstor Fabri, como goleador de ese equipo, porque hizo cuatro goles, tres partidos, le hizo dos, dos a Huracán, en el, uno a gimnasia, en la cancha, de, de Boca, el día que Boca, le termina pinchando el campeonato, el campeonato del equipo de Timoteo, y uno a Racing, de cabeza, en la cancha, de Racing, una noche, creo que miércoles, jueves, sí, 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 claro, se jugaron muchos partidos entre semana, porque ese fue campeonato previo a Francia 98, bueno, y Boca, lo puedo buscar, gracias a Dios, me equivoqué, bueno, ojalá me pase lo mismo con Almirón, ojalá me pase lo mismo, en serio, yo no, yo no quería dejar de destacar esto, porque, también, pienso que la carrera de Almirón se devaluó, pero, este, quiero recordar aquello, porque Lanús, desde que, desde que empezó a ser Lanús, a principios de los 90, tuvo buenas expresiones de fútbol, tuvo muy buenas expresiones, con Miguel Ángel Ruso primero, con Cooper después, fue campeón con Ramón Cabrero, jugando muy bien, pero, con el mellizo Barros Esqueloto, ganó la Copa Sudamericana, pero creo que como aquella, de aquel equipo de Monetti, Gómez, García Guerreño, Obradín, Velázquez, los Marcones, los Martínez, los Miguel Almirón, los Acosta, San y Moche, creo que vi pocas, en los últimos tiempos, y, no vi ninguna de Lanús, además, con el agregado, de que en el año 2017, disminó nada más, ni nada menos, que a River, en la semifinal de la Copa Libertadores de América, previamente, levantó una serie bárbara, contra San Lorenzo, y que perdió, apretada y ajustadamente, contra Gremio, lo cual, es como, sumarle otra estrella más, a la carrera de Almirón, porque, nadie logró, jugar final de Copa Libertadores, con el club Atlético Lanús, y después vino lo que todos conocemos, ¿no? Un tremendo sapo nacional de Medellín, un grande del continente, donde la cosa no funcionó, en San Lorenzo, no fue, no fue para nada mejor, donde, para colmo, eligió muy mal los recuerdos, sí, la vuelta a Lanús, no fue la deseada, y tenemos un mal paso por el hecho, pero bueno, también es justo decir, que a Riquelme siempre le gustó, y lo más importante de esto, me parece Martín, a estas alturas, es que, es que la dirigencia, así como lo decíamos, en muchos envíos, de la patria futbolera, cuando salió San Paoli, y no se sabía, que iba a pasar con Scaloni, lo importante, es que estén convencidos, después lo que a uno le gusta o no, pasa a un segundo plano, me parece, y a partir de ahí, bueno, lo mejor es evaluarlo, a partir de que arranque a trabajar, todo esto, también lo decimos un poco, en esta previa de, de Boca Colón, que es lo que se nos viene, y que es lo que nos interesa, porque Almirón ya está en la cancha, y Almirón será presentado mañana, así que bueno, este, jugamos un poco con todo esto, de cara al encuentro, con este Colón de Santa Fe, que la tiene brava Martín, no ha ganado en todo el campeonato, parece mentira, este, un Colón, para que no se le vaya a ocurrir, justamente, a Boca, no, por supuesto, pero, también hay que, también hay que remarcarlo, un Colón, un Colón que vos te acordarás muy bien, hace, hace un par de años, fue campeón del fútbol argentino, sí, ¿y ya dónde está hoy? Eduardo Domínguez, claro, con Eduardo Domínguez, ganándole 3 a 0 a Racing, jugando un muy buen jugo, con la pulga Rodríguez como figura, y hoy corre riesgo, de descender por la tabla anual, es una debacle, institucional, más que nada, porque todo, todo comienza a derrumbarse por ahí, el pescado se pudre por la cabeza, se dice mucho en política, ¿viste? Bueno, esto es lo que le ha pasado a Colón, este, que no ha ganado, insisto, ha sumado, 6 empates y 3 derrotas, así que, con este equipo que dirige Pipo Gorosito, nos vamos a encontrar hoy, este Pipo Gorosito, que le ha amargado tantas, tardes a boca, como jugador de San Lorenzo, no tantas como entrenador, es un entrenador también raro, porque, declara de una manera, muchas veces juega de otra, es un tipo querible, es alguien a quien uno quisiera tener como amigo, aunque a veces uno piensa, que atrasa un poco en algunos conceptos, y bueno, este, así las cosas. Pero es honesto, es honesto intelectualmente, es honesto por así, sin duda, es un hombre que en ese sentido, es irrefrucable, como jugador, yo lo sufrí, horrores, como lo suprimos todos los monteros, sobre todo en la época de San Lorenzo, en los primeros años 90, ahí fue fatal, 93, recorrió dos partidos particularmente, uno, en la cancha de boca, el día del 4 a 3, del 93, el domingo a la mañana, el domingo a la mañana, el pípulo la rompió toda, y después, un partido, de comienzos del 97, fecha 4, dos goles de Gorosito, y dos de, y dos de Pablo Sino, sí, el domingo 4, que va a ser, bueno, déjame presentarlo, déjame presentarlo, a la noche, perdóname, el otro 4 a 0 feo, que sufrió boca, donde Gorosito fue figura, fue el de la liguilla, el día del gol de Acosta, de volea, ese día Gorosito la rompió toda, sí, el primer gol, el primer gol de San Lorenzo, el gol de Pipa Gorosito, otro gol de Acosta, y déjame presentarlo, a Nacho, que viene con las alborjas, llenas de información, con la fecha de hoy, todo el fútbol argentino, pero además, con el polideportivo llena de, y dice, hola Nacho, ¿cómo te va? Buenas noches Martín, saludo para vos, para Eduardo, y a todos los que están conectados, del canal de YouTube, somos bosteros. Bueno, vamos a empezar por los partidos, que se jugaron hoy, en el fútbol argentino, y después vamos a, ir desarrollando a poquito, la información, del polideportivo de Boca, para hablarlo de la transmisión. ¿Cómo no? La fecha 10, que se disputó hoy, del campeonato de la Liga Profesional del Fútbol, a primera hora del día de hoy, estudiantes de La Plata, venció 2 a 1, independiente de Avellaneda, en el estadio Libertadores de América, Ricardo Gocini, el gol del equipo de Avellaneda, lo hizo Zahir Romero, en contra, los goles de Estudiante de La Plata, Jorge Rodríguez, y Zahir Romero. Tremendo, lo de Zahir Romero, porque, marcó el gol del empate, para Independiente, y a la salida de ese gol, el centro de la izquierda, y el gol de Zahir Romero, de cabeza. Buena cosa, Delo, dale. Sí, continuó la fecha de hoy, del domingo, con el empate, entre Godoy Cruz, Antonio Tomba, de Mendoza, y Tigre 1 a 1, en el estadio Malvinas Argentinas, Hernán López Muñoz, hizo el gol del cuadro Tombino, Mateo Retegui, de penal, hizo el empate para Tigre, fue expulsado, en el equipo mendocino, Tomás Galdámez. Después, el clásico de la fecha, y un gol de Rosario, en el estadio Goloso del Parque, Marcelo Bielsa, empató 0 a 0, con Rosario Central, que es el empate, dentro del historial, el número 103, en 176 partidos jugados. Huracán, acaba de perder con River Plate, 3 a 0, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, los goles fueron, de Salomón Rondón, el venezolano, en dos ocasiones, uno de penal, Ezequiel Barco, de penal. Fue expulsado, en el cuadro, de Parque Patricio, Patricio Pizarro. Después, a última hora, el partido que nos convoca hoy, a las 21.30 horas, en el estadio Alberto J. Armando, Boca Juniors, recibirá, a Colón de Santa Fe, le puedo dar, unos datos del historial, entre estos cuadros, se han jugado, 85 partidos, Boca ganó, 50, con 141 goles, Colón de Santa Fe, ganó 17, con 69 goles, empataron, 18 veces. La última victoria, del equipo, Santa Fe, una bombonera, fue en el torneo, apertura 2005, el 13 de noviembre, la fecha 14, donde perdió 1 a 0, el equipo Ceneise, con gol de Iván Moreno, Fabianessi. Sí, que Boca venía de perder, Boca venía de perder, con Arsenal, 4 a 1, veo, o al revés, no me acuerdo cuál de los dos fue primero, pero fueron los, creo que dos, de los tres partidos que partieron ese campeonato, el otro no había sido contra el Benz, justamente en el Videgain, y ese partido que pierde Boca con Colón, con el gol de Moreno y Fabianessi, es el preámbulo, o el epílogo, de un 1-4 con Arsenal, en Sarandí, que fue tremendo, el día del no-comment, del partido de Chile, que salió caliente, como fue Abelata, de la cancha, bueno, pero ese día fue un golpe de Boca, y Colón le aceptó, un duro golpe, y no ganaba Colón, en la cancha de Boca, desde hacía nueve años, porque la victoria anterior, en la cancha de Boca, había sido la apertura del 96, el nuevo Boca de Bilardo, que le había ganado, 3 a 2, en la cancha de Vélez, estrenaba la bomboneta, la prenda Colón, le ganaba, un 1-0 con un gol, del Manteca Martínez, una de las peores noches, de ese Boca de Bilardo, Colón, el gol de Néstor Fabri, Martínez, convertido en el gol, del después, bueno, nos vamos a meter, con las formaciones, de los equipos, ya volvemos con Nacho Chulia, para el desarrollo, del, polideportivo Genaise, que no estuvo fútbol, jugado por mujeres, porque, hubo parate, ¿no Nacho? en el tema, de los emisiones, de la selección, frente a Venezuela, sí, hubo fecha FIFA, que fueron dos partidos, ante Venezuela, se jugó el pasado jueves, y hoy a la tarde, ambos encuentros, ¿cómo salió hoy? Ganó, 3 a 0, ganó 3 a 0, el equipo, de mi amigo, Germán Portanova, bueno, señor Eduardo Rombo, están las formaciones, confirmadas, de Boca y de Colón, vamos a presentar, los 11, del último partido, que va a dirigir, Mariano Rombo, a la espera, de Jorge Almirón, así va, el equipo Genaise, con Javi García, en Caballa, Boca, con varios cambios, hoy, Luis Antíncula, con la número 17, García, con la 3, en la valla, repasamos nuevamente, la cobertura, Luis Antíncula, con la 17, en el fondo, la 25, para Bruno Valdés, el 15, para Nicolás Valentini, y el 3, para Agustín Sández, en el medio campo, Cristian Medina, con el número 36, el 21, para Ezequiel, Equis Fernández, y el 10, para Oscar Romero, adelante, con el 41, Luz Calangoni, el 16, Miguel Merentiel, y el 29, Norberto, el Beto Brias, con los 11, que dispuso, para hoy, Mariano Ron, lo suplente, Chiquito Romero, el golero sustituto, casaca número 1, los defensores, Frank Fabra, el 18 y 4, Jorge Nicolás Pigal, el 57, Marcelo Huéngan, y el 2, Facundo Roncaglia, los mediocampinos, Guillermo Paul Fernández, con la número 8, Alan Varela, el 5, el 23, Diego González, y el 20, Juan Ramírez, los delanteros, de reserva, para el partido de hoy, Nicolás Orsini, con la casaca 33, el 22, Sebastián Villa, y el 38, Luis Pásquez, los suplentes de Boca, para medirse, ante Colón, ante el conjunto, que dirige Néstor Raúl Gorosito, que va con estos 11 titulares, con el 17, Nacho Chico, en la valla, línea de 3, en principio, en el fondo, con 36, con la casaca 36, Nardelli, el 33, para Facundo, Garcés, y el 6, para un ex Boca, y Huracán, y Lanús, Paolo, Duval, y Gold, los mediocampistas, con el 27, va a jugar, Julián Chico, como volante, más retrasado, por derecha, con la 21, Eric Mesa, con el 26, el paraguayo, Carlos Arrúa, con el 22, Álvarez, Juan Álvarez, y con el 14, Valdomero, Perlaza, el colombiano, los delanteros, otro ex Boca, Ramón, Juan Chope Ávila, con el número 9, y con el 30, Santiago Pierotti, los suplentes, Zabaleros, Matías Ibáñez, el golero, con la número 12, los defensores, Lucas Acevedo, con el 2, con el 4, Augusto Schott, el explatense, y Talleres de Córdoba, con el 28, Andrew Teuten, el uruguayo, con el 11, Joaquín Ibáñez, el 5, para Cristian Vega, el 29, Leonel Pico, el 19, Tomás Galván, el 34, Estefano Moreira, el 16, Natanael Troncoso, y el 8, Gonzalo Silva, el único delantero, entre los sustitutos, que ha dispuesto para hoy, Gorocito, es el uruguayo, José Neris, que tiene, la casaca número 7, los suplentes de Colón, para jugar ante Boca, en este encuentro, que será arbitrado, por Leandro Rey Gilber, como dijo Martín, en la entrada anterior, el asistente número 1, será Ezequiel, Ezequiel, no es Ezequiel, Ezequiel Brailoski, el asistente 2, Adrián del Barba, el cuarto árbitro, Sebastián Martínez, el encargado del bar, en esa isa, será Héctor Paleta, y el Avar, Javier Uciga, todas las autoridades, para este encuentro, de la décima fecha, que le pone el colofón, a la misma, entre Boca y Colón. Yo dije muy suelto de cuerpo, y con mucha seguridad, que hoy es el último partido, de Mariano Romero, esto es así, ¿no? Igual. Digo, porque, no es correr mucho riesgo, que el nuevo técnico, debute, justamente, ante San Lorenzo de Almagro, de visitante, con el pasado, que tiene San Lorenzo, seguramente, los plateístas, los chuchas de la popular, se van a tirar en paloma, para decirle, de todo menos bonito, a un técnico, del que guardan, un recuerdo, que no es del todo bueno. ¿No sería mejor, guardarlo, que dirija Errón, el próximo partido, que, si Boca, conserva a Mariano Errón, como entrenador, el próximo miércoles, Boca va a jugar, por segunda vez consecutiva, con un entrenador interino, en ese estadio, porque, fue el año pasado, lo mismo, con el negro Ibarra, que era el interino, que reemplazaba, a Sebastián Pataglia, entonces, Ibarra fue confumado, como entrenador de Boca. Claro. Y también, no fue, ¿no? Lo que pasa es que, fue el de Marcos Rojo, y terminaba perdiendo, Saúl. Lo que pasa es que, como todo en la vida, Martín tiene dos lecturas, y tiene una cara, y tiene un anverso, ¿verdad? Porque, lo que vos marcás, es cierto, no va a tener, una semana larga, como se dice, las semanas son todas, de siete días, pero no va a tener, una semana, de corrido incontino, para poder trabajar, con los jugadores, eso por un lado, es cierto. y es hasta irreputable, no solamente es cierto. Ahora, por otro lado, sabemos lo que son, los cuerpos técnicos, de hoy en día, que ya no tienen, el entrenador, un ayudante, otro ayudante, de milagro, un entrenador de arquero, y un preparador físico. Hoy son 20 ayudantes, Almirón, ha llegado a la Argentina, desde hace un buen tiempo, seguramente, si va a ser, el técnico de Boca, más allá, de que la primera opción, podía ser Martino, me imagino, que habrán, hablado con él, bastante tiempo antes, o, algunos allegados, habrán hablado con él, de esta posibilidad, y, a Boca, te puedo asegurar, que lo tiene bien visto, y a los rivales también, entonces, bueno, entonces, nada, esta es la segunda parte, de la lectura, y en la otra cara, después hay que ver, cómo salen las cosas. La última vez, que vino con los sitios, acá en Chebocca, fue con gimnasia, el día que ganó, creo que sí, sí, y, veremos, yo no tengo mucha fe, a lo que puedan hacer, Blancón, y Merentieri, y Luis Sobreaz, porque están los tres, en un grupo, Bregasco, está bien, cuando lo veo, entrar a Bregasco, para mí, es una buena noticia, y que el juego de titular, aún más todavía. Bueno, pero, ¿qué tipo de partido, vamos a esperar? siete minutos, de acá, al comienzo del mismo, querido Eduardo Rompo, en la bombonera ante Colón. Bueno, uno, quisiera que Boca, pueda encontrar juego, en el medio, pueda juntar pase, uno de los equipos, uno de los equipos, que suelen poner tres volantes, en un dibujo táctico, siempre espera, que pueda juntar mucho pase, que pueda, conseguir, ser atildado, ¿no? Y eso Boca, lo ha podido hacer, durante, muy, pocos, minutos, a lo largo, del campeonato, y es más, ha quedado partido, y ha terminado, tirando pelotazos, para Villa, que hoy no juega, para Naconi, y para Benedetto, hoy se han embriazgo, Menentieri, y Naconi, esperemos que no termine largo Boca, este, y que pueda tomar el control, del partido, y que pueda abastecer, de la mejor manera, a estos futbolistas, y que, no sufra, por los costados, el conjunto, Yenexe, que pueda, este, duplicarse, que pueda, este, multiplicarse, así se dice, para poder cubrir, este, los bordes de la cancha, me parece que Colón, le va a plantear, batalla, batalla en el medio, va a tratar, de estirarlo, entre líneas, y sorprenderlo, con ataques, directos, y sobre todo, este, esto que te decía, ¿no? el aspecto, de soltar a mesa, de soltar a Alba, de desprender a Rúa, que a Perlaza, para poder comunicarse, con Pierotti y Alba, se nos viene Boca, se nos viene Colón, que está al guión, en la cancha, junto a nuestro consejo, directivo, de Boca, y Juan Román, de Pielme, pero más allá de esto, lo que decimos siempre, antes de cada partido, vos lo vivís, en Boca, para todos, y en Boca, ¿no? ¿Viste? la alternativa blanca, que vivimos, en el, vinos, vinos, sangre, y todos los colores, de este equipo, de planta vecinos, que representa, la parte, esa también, con la memoria, otra parte, la parte negra, en la época, en la que el PROD, pagaba, ahora pagan otras, variantes, de la Poblazar, este, tenía los 13 puntos, y me acuerdo, fecha, una de las primas fechas, del campeonato, 87-81, en la época, que se pagaban, por los 13 puntos, por los 12 puntos, los 12 puntos, los pagaban, el primer domingo, de cada mes, este era el último, de México de mayo, jugaban, Vélez y Unión, estaba ganando, Vélez 1 a 0, tenía unos 13 puntos, y me alzaba, con una guita, invernal, en la última, en el último, de Jane, que le ven, con la boca, en la bombonera, en ese mismo campeonato, así las cosas, así se entre conozco, de millonario, de millonario, tener que hacer, la campaña de Boca, conmigo, con lo tuyo, es una desgracia tremenda, bueno, están los que nacen, con la estrella, los que nacen, con la estrella, no se va a hacer, bueno, así estamos, tenés que escribir un libro, con toda esta zona negra, cuidado, 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 estoy para ahí, bueno, vamos a ir acomodando, todos, están acomodando, los que nacen, de Colón, y Boca, están, para los premios, los capitanes, ¿quién es el capitán de Colón, a ver? A ver, Boca va a atacar, en el primer tiempo, si era alguien en la casa amarilla, claro, para evitar, la pavada esa, de que, ¿a ti? Sí, el capitán de Colón, es Paolo Golce, ah, bien, Paolo Duval, el capitán, y el de Boca, es Javi, ¿no? Sí, así es, bien, Golce fue campeón, en el 2021, como el número 2, Gol, fue campeón, en el 2021, con Colón, ah, en Colón, claro, claro, sí, bueno, ahí fue el autito, alcanzarle la pelota, a Miguel Beretiel, para que Boca, tenga la responsabilidad, de poner en marcha, el partido que se nos viene, fecha número 10, del campeonato, juega, el Genesia, el Sabalero, Javi García, Tícula, Valdez, Valentini, Sández, Medina, el X Fernández, Romero, Langoni, Beretiel, Ibreazco, esos son los 11, jugadores que elige, acaso por última vez, como titulares, Mariano Erroa, el árbitro, Leandro Rey Gilfer, cuando veo a los árbitros, de mis épocas, de reventar del ascenso, los veo en primera división, me pongo muy contento, sin compartir demasiado, su forma de dirigir, pero, los equipos progresan, están en la primera división, y un VPSO a uno, les pone, es muy bueno, bueno, vamos, Regífer, son muy y media de la noche, 21, 29 en realidad, que va a esperar, que sea 21 a 30 puntual, y bueno, derecho tiene, porque es la hora, en la que está fijada, el comienzo del partido, así que, tranquilamente, lo puede hacer, espera los 200 metros de cable, Martín, los de, los 200 metros, de los que hablaba el Tano Passini, no te olvides, eh, tal cual, que salgan de la cancha, y bueno, que gran el Tano, el Tano Passini, que era la previa, de un clásico, que se jugó en el 2017, en la cancha de River, que ganó un 2 a 1, confesó, ser hincha de uno, ah, sí, sí, lógico, en una nota, en una nota previa, bueno, si es italiano, no tiene que usar de Boca, Martín, eh, olvidate, y más, como buen Tano, es Genese, como vio Boca, ya está en marcha el partido, por la décima fecha del campeonato, la pelota viene para Sander, pelea, frente a la marca, que le propone Santiago Pierotti, pero, ya el barrio de Colón, la tiene por el medio, Chicó, Julián Chicó, ese hermano de Ignacio Chicó, que es el arquero, Julián, sí, sí, es el hermano, muy bien, ese hermano Chicó, que nació en Boca, ¿no? el volante, sí, fue una sinferior de Boca, sí, ah, el arquero, bueno, lateral para Colón, lo hace Garcés, la juega para Guanchope, manda la pelota al medio, la camisea allí, Valda Sarra, la manda al área, la quiere sacar de cabezas antes, le queda la entrada, a Guanchope, definió gol de Colón, no, estaba en off, ah, cobró gol, cobró gol, bueno, es gol, gol de Colón, Dios mío, no va un minuto, si es gol de Colón, yo pensé que estaba marcando, vamos a guelar, vos fijate la negación, de pensar que, tan rápido, Boca ya podía sufrir un gol en contra, yo quiero, vaya invicta de local, Boca, vaya invicta de local, muchachos, por favor, bueno, está ganando Colón 1 a 0, gol de Guanchope Ávila, la ley del ex, se hizo esperar, menos de un minuto, definición, con la cara externa del zapato derecho, frente a Javi García, que lo tapó, horrible, la defensa, todos juntos, defendiendo, horrible, gana Colón 1 a 0, con el de Guanchope Ávila. Alguna vez, un comentarista, que mucho no me gusta, dijo que no hay peor astilla, que la de un mismo palo, en un hockey racing por la Supercopa, bueno, se da en este caso, con Guanchope Ávila, después de un error, del conjunto, Gené, y se garra a Fal en el fondo, que no pudo sacar la pelota, después de varios rebotes, el balón le quedó a Guanchope, de arremetida, definió con el externo del pie derecho, no cubrió bien García, como dijo Martín, Boca lo sufre, Colón ganó 1 a 0. Y ahora está Camo, que se le lleva al topo, una juega para Lancon, y por la derecha, viene el pibe, la juega sobre la posición del X, el X para Romero, Romero que la abre por la izquierda, para Sández, la tiene el pibe de Boca, la juega por afuera, bien para la entrada del Beto Briasco, va por la izquierda, propone el pie a pie, engancha, se viene hacia el fondo ahora, la pone en cortada, perfecta para Sández, coloca la pelota por bajo, la termina sacando de primera, Gian Nardelli, la juega sobre la derecha, para el arranque, por aquel lado, del 9-30, que es el futbolista Pierotti, Santiago Pierotti, se le cometió un foul, a Agustín Sández, tiro libre, para Boca por la derecha, para dos minutos, Forrajes Don Tino, 11-6505-2292, pelardit-arroba-hotmail.com, Forrajes Don Tino, alimentación, con buen timo. Tres minutos, lateral del vínculo, para Ezequiel Fernández, la levanta de centro, por encima del cuerpo, Romero, y la juega para Sández, al arco, y Ignacio Chicó, se queda con el zurdazo, del pibe de Boca, de fuera del área, el primer intento, Genés, Eduardo. Así es, y con Sández, hoy teniendo que cumplir, la función de Fabra, la de adelantarse, en este caso, lo hizo, se animó, le ponió cartucho, pero lo encontró bien parado, a Chico, que desbarató bien ese remato. En Tristán Suárez, Acapulco Home, Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 42-34-88-37, acapulcohome, arroba-gmail.com. Vamos a que pida la disculpa, cuando yo te, fue mal, parece que se fue mal, la tiene, allí, el primerista Valentini, juega por la izquierda, para el X Fernández, el X que la juega para Sández, Sández otra vez, para Ezequiel, la tiene, la izquierda, la izquierda, la izquierda, cambió mal, el X, buscando la Langoni, la que marca y saca es Garcés, viene Garcés, saca el número, 33, que viene por el costado, izquierdo, la termina perdiendo, se viene Oscar Romero, Romero por la derecha, de la izquierda, para la izquierda, Medina, Medina que se viene con la marca de Garcés, la tiene por el costado, derecha, tira, pega Garcés, la pelota queda dentro de la cancha, no se le pone Garcés, el que la recupera, es por allí Medina con la víctima, al fin, pero que la juega atrás, para él, y le quiere que quiera, con la marca de Garcés, con la izquierda, del peruano, se viene por la derecha, hace la bicicleta, se va a estar el punto, coloca el centro, pega el balón, en el número 22, que es Juan Álvarez, que lleva el corner, tiro de esquina, para Bocas, desde la punta de derecha, la base Oscar Romero, fletes Altamirano, de Carlos Altamirano, 11, 60, 53, 90, 37, tiro de esquina, que va a enseñar Oscar Romero, toda la corriente para la corner, la corner para Romero, que la resuelve, en el norte, hacia la derecha, la grande, coloca el centro, pega el balón, en el fútbolista, aguantó Peámila, y sale el despedido, hacia adelante, para Javi García, que está parado, fuera del área, naranja, pantalón negro, clásico, pantalón negro, el mejorito, como se fue su libro, la marca para el X, el X para Nicolás Valentini, este es el defensor que me gusta, más canazo, más interesante, en la defensa, en el momento, pero me gusta igual, la juega para Nicolás, la juega para fuera, muy buena, la pone para, buscar el Peretiel, Miguel Meretiel, levanta bien, buscando al Beto, también la sacando de cabeza, Paolo Utumay, gol, el capitán de Colón, y la juega por la izquierda, la cabecea en el camino, el número 26, Carlos Arrúa, el paraguayo, que la juega para la salida, por la izquierda de Santiago Piagot, y ahora se cambia de greda, se viene a Piagot y la pierde, con el X Fernández, que podría justo, el Paolo contra el X, que da ruido, cobra, sí señor, negro, libre, para boca, salió por la derecha. Gol, 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 de Perazo, de Agroforrajes Perazo, avena y alfalfa de primera calidad, 15, 35, 57, 97, 62, agroforrajesperazo, arroba gmail, punto com. Seis minutos del primer tiempo, Comunca cae como local, frente a Colón, 183 por 1 a 0, que antes del tiempo, marcó Ramón, cuando pean, la saca el X para Alvíncula, frente a la marca que le propone, Julián Chico, viene Alvíncula, se recupera, y la juega atrás para Valentini, y para Valentini, frente al pie, el ex tiburón, de Aldo Sibio, la juega al medio, bien para Romero, Romero, que la juega para Medina, Medina que la pone muy buena, cortada por la derecha, para Lanconi, pero mejor todavía que él, Álvarez la manda afuera, por un costado, lateral para Boca, lo va a hacer el propio Lucas Lacombe. Autoservicio, lo de Pirucha, Noguera 799, por WhatsApp, al 1122905070, o en Instagram, lo de Pirucha. Finalmente, el lateral es de Alvíncula, que le juega para el X Fernández, que juega atrás, más todavía para Bruno Valdés, Valdés para Valentini, no, prefieren jugar atrás para el arquero, Javier García, que la recibe siempre, muy afuera del área, no me gusta tanto, está bien, Boca estaba retrasada, para Valentini, Valentini para el X, y este abre por la derecha, para... La juega, es un gran discurso, bueno, la tira para Merentiel, contra la marca de Mons, se viene Miguel Merentiel, se le cañó la pelota de la cancha, no se juega, el lateral para Colón, por la izquierda, contra el Juárez. Forrajes Don Tino, 1165052292, pelardit arroba hotmail.com, Forrajes Don Tino, alimentación, con buen tino. Martín, Martín, 40 casi, cuando el primer tiempo, nos explica la táctica, 4-3-3, está parado Boca, tres defensores, tiene Colón hoy, un volante más retrasado, 4-2, y ahora te digo algo, cuando pueda, del gol, de conjunto Zabaleta. La tienda, el vínculo por la derecha, la juega para la Colón, se viene enfrente, la marca de Garcés, va por afuera, no, prefieren engancharle, pega de, al primer palo, y en el camino, la manda al córner, el moreno, Perlaza, tiro de esquina, para Boca, punta derecha, Edo. Sí, buena aproximación, del conjunto, yo me hice, me quedé tildado, la acción del gol, al Serrano, los cagueros centrales, y cómo la metió, para el medio, el Chico Santos, sí, esa fue la, esa fue el gran macanaje, cabezazo al medio, de Agustín Santos, la tiene al vínculo, en el centro central, la domina, la juega para Oscar Romero, la pone en diagonal, desde la derecha, hacia el medio, para Miguel Blanquiel, giro hacia fuera, se saca encima, la marca de Perlaza, la juega por izquierda, para Sander, contra nadie, por la punta, pero ahora se le muestra el Beto, la viene a un carriazco, juega el balón, que termina rebotando, en la ardera, y la manda afuera, lateral para Boca, por izquierda, con la derecha, y la manda afuera, y la manda afuera, juega atrás, para el X Fernández, el X que la juega, el balón pega en la cola, de Valdez, y la juega para el X, la juega para Medina, Medina atrás, para el X Fernández, la tiene a la salida, el centro central, abre por izquierda, para Sander, Sander que la juega, por la marca de Pierotti, la juega bien, el X por afuera, la juega bien para otra, Romero juega bien, la juega bien, la juega bien para la Corri, pero le doy bien, mucho mejor todavía, el jugador, Julián Chicono, quien fue, con Álvarez, y yo lo tengo que jugar como volante, pero al final están jugando, con una suerte de segundo central, adelantado, el Tán Álvarez, la juegan sobre, Sander, Sander, adentro para Medina, Medina para el metro, adentro para Medina, Medina que la tiene sobre, el segundo, pero bien, juega bien para Briasco, Briasco que la tiene, jugando así, también para un, Sander, Sander, va a contar el centro, tiene el centro, el centro, el balón está por aquí, el Tiel, termina sacando, el balón afuera, lateral para Boca, sobre el izquierdo, no va a hacer Sander. Gol, 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 de Perazo, de Agroforrajes Perazo, avena y alfalfa de primera calidad, 15, 35, 57, 97, 62, agroforrajesperazo, arroba gmail, punto com. Boca y el balón la tiene, Romero juega para Tupo, la Tupo es que le pone para Nalentiel, no, a ver, Ruba, todo bien, el banco, con Boca perdiendo, tirando sus tacos y trascendente, en posición de otra, fuera del área, buscando, el pase a Langoni, que es cierto que estaba buscando eso, va a venir un cambio de Colón, no sé por qué, pero ya estaremos, con ese detalle, sí, la pelota le quedó el arquero Ignacio Chico, que está vestido, de dorado, sacó Chico, contra la punta derecha, para Pieronte, y saca de cabeza a Sander, balón que termina por el costado lateral de Colón, que va a ser, el futbolista Eric Mesa, por el costado de derecha. Autoservicio, lo de Pirucha, Noguera 799, por WhatsApp, al 11 22 90 50 70, o en Instagram, lo de Pirucha. 11 minutos casi, gana Colón 1 a 0, la tiene allí, Paolo gol, lo presiona Cristian Medina, saca coach por la derecha, para Mesa, se le cae la pelota de la cancha, el lateral es para Boca, ahora el Sander, 5 metros antes de la raza central, la juega para el EQ en el lateral, otra vez este para Sander, atrás para Valentini, le va a contar a Boca. Corrajes Don Tino, 11 6 5 0, 5 5 2 2 9 2, pelardit, arroba, hootmail.com, Forrajes Don Tino, alimentación con buen tino. Es importante ganar hoy, no solamente por el ánimo del plantel, de cara al cambio de mando, en la dirección técnica, sino que además, el próximo miércoles, jugamos con la ciencia, River, la juega para la ubicación de Nardelli, se le tira a Medina, la manda afuera, lateral de Colón, por la derecha, no va a ser Mesa. en Tristán Suárez, Acapulco Home, Néstor Kirchner, 65 41, Tristán Suárez, 42 34 88 37, Acapulco Home, arroba gmail.com, Fletes Altamirano, de Carlos Altamirano, 11 60 53 90 37. Valdés la tiene en el sector defensivo, juega atrás para Javier García, Javi que la juega para Valentini, sale Nicolás Valentini. Sí, sí, te aporto un dato con respecto a esta victoria parcial de Colón, logra una victoria después de 13 fechas, fue en la fecha 24 del torneo anterior de visitante ante Platense, Vicente López, ganó 2 a 1, es el gol número 78 que le hacen a Javier García con la camiseta Ceneice en 65 partidos. La juega Elegi para Alvíncula, Alvíncula juega de nuevo bien atrás para el Elegi, Alvíncula de lo que conozco de Boca, por ahora, Alvíncula por afuera, no busca Lanconi, Marcó García, sacando sobre Frianchico, y coge la juega adentro para Arrúa, Arrúa que la manda arriba para Pierrot, y la gana con el pecho, Pierrot se le escapó, y le queda al Beto Briasco, el Beto siempre rodeado por 3 jugadores, la juega alcanza a jugarla para Sánchez, que manda al centro a la área, buscando la garantía, él no puede llegar a este juguete, el que sí la saca de los equipados Álvarez, pero le queda Medina, Boca dominando el partido, pero lo gana con el 5 de gozo de Boca, la juega Medina para Romero, Romero la juega para Meritiel, Miguel que sale muy lejos del área, hace un gol hacia adentro, tiene trasladado el balón, jugándola para Lanconi, era Romero, se cae, no hay pausa, y sale con el gol de la costa. La juega, viene tirando para Pierrot, y que la abre por la derecha, y para Eric Mesa, Mesa presionado por Cristian Medina, gana Medina, Adnicole Medina está acá, lo mejor con el Beto Abreaco también, juega atrás con Sández, Sández para Valentini, gana Colón 1 a 0, con el gol de Guancho Pea, adelante del primer tiempo. Gol, 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 de Perazo, de Agroforrajes Perazo, avena y alfalfa de primera calidad, 15, 35, 57, 97, 62, agroforrajesperazo, arroba gmail.com, atras el balón, primero que lo levanta por encima del cuerpo de Perlaza, tirándola para Agustín Sández, Sández que se viene por la izquierda, lo tiene abierto el Beto Abreaco, prefiero matar a ese gol pasado, como bueno para que la venga a buscar allí de cabeza, el jugador, está en la atención, penal, ¿cómo que no? Era penal contra Merendín, lo tocaron abajo, ya me lo decís Edu, marca Valentini, la pierde en el cinturro central, pero el balón sale rebotado, largo, a volte Valentini, marca el árbitro, ahora no, la viene Valdez, la viene Valdez del voto. En la primera impresión, Merendín, si me parece que lo toca Golds, pero Ray Hilfer, con vencidísimo, dijo que no, y no lo llamaron del bar tampoco, hay que esperar que termine, si, ¿quién es el que está en el bar? Penel, no, Paleta, Héctor Paleta, el hermano de Gabriel, claro, por Boca, naturalizado italiano, señor, con la selección, la juega, Valentini para Sández, Sández, antes de que el hermano se le caiga de la cancha, alcanza a dejarla adentro, otra vez para Valentini, Valentini para el X, el X Fernández, la juega por la derecha, para el club de Valdez, Valdez para el X, y viene el X Fernández parado, entre los centrales, la juega sobre la izquierda, para Cristian Medina, Medina que la abre bien para Agustín Sández, Sández para afuera, va a jugar por el Beto, al Beto aparezca en entre dos, la pelea, abría con la gana para Sández, se mete en el área, coloca la pelota por atrás, mal, de Sández, pero Valentini le dice, pero Bobe, calmate, ¿qué me quiere matar de un pelotazo en la cabeza? Y le pide disculpas, de Agustín Sández, claro, porque se sorprendió por haber ganado por esa pelota, no, vos sabés que no es penal, le tocan la pelota, no es penal, si, 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 engaña un poco en la caída también, lo cierto es que, con la primera toma desde el Ecos, uno por la disputa de la pelota, y por cómo sale el balón, puede también engañarse, pero llegaron, llegó bien el zaguero de Colón de Santa Cruz, bien por el pico, está jugando bien porque, viene el centro de la vincula al área, buscándolo a Meretida, se acabe de cabeza a Álvarez, la consigue otra vez a Tínco, la vincula para Ezequiel Fernández, abre para Tínco, la pone contado derecho, lo marca Pierotti, se queda bien con el balón, el peruano, le juega para el X, el X para Valdés, Valdés en el campo de Boca, la tira otra vez para Alvíncula, Luis Alvíncula la tiene, está contado derecho, juega dentro para el X, el X que la cambia de frente, tirando a la izquierda para Agustín Sández, Sández que la tiene, levemente, recortando a la izquierda, saliendo el centro de atrás, la juega dentro para el X, que se deja de fútbol de Boca, juega de nuevo el X para el X, para Sández, Sández para el Beto, Roberto Obreasco, se viene el armenio, por ejemplo, está jugando, pero marca de Perlaza en cara, se mete entre cuatro, juega en acción, igual, la juega para la entrada de Merentiel, Merentiel para el Beto, ¡ay! El jugo linda Narderi, que la manda el córner, linda acción, pero termina pegando en el Beto Obreasco al final, ¿no? Por eso el árbitro lo da saque de meta para Colón, pero estuvo buena esta jugada, ya está que de Boca, Sí, porque pudieron juntar pases, entre Briasco y Merentiel, en este caso cambiaron el ritmo, apertura para Briasco, que remató el balón, que pegó en el futbolista de Colón, y luego dio en él, pero esta fue clara, de Boca que de a poquito se interna, en el terreno de Colón de Santa Fe, que gana, porque aprovechó la que tuvo, y porque también es cierto que cubre bien los espacios, Boca de a poco lo empieza a forzar igual. Autoservicio Lodepirucha, Noguera799, por WhatsApp, al 1122905070, o en Instagram, Lodepirucha. Atención que viene el ángel, le toca al medio, la viene a buscar con el Beto, ahí está, Romero le pega al arco, pero el balón le sale muy al medio, eran cuatro de Boca contra tres de Colón, se agolpaban en el área los jugadores de Boca, a ver quién le pegaba, pégale uno muchacho, terminó mal Boca, pero le había empezado bien, sin embargo, Edu, esto es indicador del incipiente, y creo que va a ser duradero, dominio de Boca, al que solamente le falta el gol por ahora. Ojalá que sea duradero, pero empieza a convertirse, en lo que vos dijiste justamente, en un dominio, buena descarga, ahí para Langoni, al centro atrás, no llegó, ni Merendiel, ni Romero, pero es cierto, lo mejor de Romero, es cuanto más se acerca al área, ahí puede hacer pesar, su habilidad, y puede gravitar también, o con un remate al arco, o con una asistencia, en este caso, es un remate al arco débil, que contuvo Chico. Forrajes Don Tino, 11-6505-2292, pelardit-arroba-hotmail.com, Forrajes Don Tino, alimentación, con buen Tino. Oscar Romero, la pone en el área, buscando a Langoni, la viene a buscar contra dos, termina sacándola, Álvarez, al pecho de Julián Chico, Chico que la juega por la izquierda, sobre la posición del número 26, y que es Carlos Arrúa, Arrúa atrás con Garcés, la levanta sobre la punta derecha, para Mesa, Mesa que la para de pecho, bien contra Beto Obreazco, la juega atrás, sobre el futbolista Nardelli, la juega al medio, otra vez saliendo con Chico, Chico que la juega, sobre la salida del número 26, Carlos Arrúa, que la abre por la izquierda, para que aparezca, por esa punta pirónica, que manda al centro, saca de cabeza, bien, Bruno Valdés para el Beto Obreazco, Obreazco que gana por potencia, se la lleva por el centro izquierdo, se mete por allí, en el campo de Beto Obreazco, viene a ver por la punta izquierda, Mereciel, viene Breazco, la pone bien al dentro, Lancone, Lancone que engancha, la juega atrás para Romero, al arco, vamos a definir muchachos, la que de meta para Colón. En Tristán Suárez, Acapulco Home, Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 42-34-88-37, acapulcohome, arroba gmail.com Es una lástima porque lo encontró abierto, Boca Colón. Sí, le pegó horrible a Romero, de despacho. Sí. El polideportivo de Boca, en la voz de Ignacio Chulia, en nuestra transmisión. El equipo de división reserva, este jueves 6, disputó la fecha 10 del torneo, proyección, ante Colón de Santa Fe, en el estadio, brigadier general, Stanislav López, donde perdió 2-1, el equipo Ceneyce, se adelantó con gol de Cortés, el cuadro local, marcó por doblete, y Luciano Pereira. El equipo conocido por Ruhlman, se ubica en la decimoquinta posición, con 13 puntos. ¿Cuándo Cortés, en la primera? Yo lo quiero jugar en la primera, un cuadro interesantísimo. De hecho, ya jugó un par de partidos. ¿No es el que usted tiene más? ¿No es el que usted tiene más? ¿Tú vos Cortés, convocado por el negro Ibarra, un par de partidos, el año pasado, en la liga? Sí. El jugador, con una pegada, le hemos visto hacer un par de goles, en la reserva de tiro libre, le pega a los romanes, la tiene Valentini, de surda la cambia, surda la derecha para Langoni, la recibe el pibe en el pecho, contra la racha, lo marca el número 22, que es Juan Álvarez, viene Langoni, tira, pega en Álvarez, pero está por el contado, el lateral lo hace Langoni, no, lo deja al perro de las vínculas, que viene a ser el lateral para Boca, contra el área de Colón. Fletes Altamirano, de Carlos Altamirano, 11, 60, 53, 90, 37. Hicieron el lateral, la jugaron para Langoni, la pelota le pega a este, se va por medio de finanzas, que de meta, Zabalero. Gol, 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 de Perazo, de Agroforrajes Perazo, avena y alfalfa de primera calidad, 15, 35, 57, 97, 62, agroforrajesperazo, arroba gmail, punto com. Yo con la salida también en el gol de Colón, Javi García, no cubrió bien. No, no, para nada. Quedó muy a destiempo, muy desconcentrado. Saca Chico, ¿cómo lo digo? Ustedes me van a saber enseñar mejor. Yo lo tengo como Chico también, pero bueno. Les damos así, la tiene Medina, juega para Sández, Sández adentro para el X, el X la tiene a la salida del círculo, lo marca de cerca, Julián Chico, es el hermano de Medina. Julián jugó en las inferiores de Boca, la funda, no así Ignacio. La tiene Langoni, juega atrás sobre el X Fernández, el X adentro para Romero, Oscar que la juega sobre la izquierda para el otro lado, que tiene sobre aquel lado que es Agustín Sández. Amaga Sández frente a la marca de mesa, adentro juega el balón para Cristian Medina, Medina que la juega para Sández, suena para Romero, suena para Romero, ahí la juega para Oscar. Oscar Romero de su boca, la juega adentro para el X Fernández, que la va a jugar sobre la derecha para el pírculo, no, la devuelve sobre la izquierda para Oscar Romero, el ex Salomento de Magro, a ver la que le van a decir el miércoles, juega para el X, el X que la manda a la área buscando a Medina, sacó de cabeza a gol, y le queda del otro lado a Juan Álvarez, Álvarez que la juega bien sobre la salida de Perlaza, el Moreno Perlaza, colombiano, la juega sobre la izquierda para que salga con esa pelota por allí, el futbolista Carlos Arrúa, Semina Arrúa, amaga frente a la marca del X, juega atrás sobre la fundación de Garcés, cambio de frente buscando del otro lado al... la termina sacando de cabeza Valentini, Valentini para Medina, Medina que la juega para el otro, no gravito todavía todo lo que esperábamos el ex Salomento de Huracán, la tiene Noro Perlaza, el embarco, se vende sobre la izquierda, propone el pie, frente a los jugadores de Colón, van de atrás, wow, cometido por Julián, chico, tiro libre para Boca donde se suele izquierdo. Autoservicio Lo de Pirucha, Noguera 799, por WhatsApp al 1122905070 o en Instagram Lo de Pirucha. Martín, es buena la dinámica que tienen en Colón de Santa Fe los exteriores, Mesa y Álvarez, en el retroceso y también para soltarse cuando Colón tiene la pelota. Ahí hizo falta, pero bueno, el trabajo es bueno de mesa, por fin. Sí, 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 Tiro libre que Óscar Romero va a hacer desde el sector izquierdo con piernas, la centro abierta, la cabeza de Briasco, de Merentiel, de Medina, también está Valdés junto con Valentini, va a venir el centro, 24.150, casi 25 en el primer tiempo con Colón ganando por una acción pero con Poca mereciendo largamente el empate viene el centro al segundo palo, cabezazo de Valentini que ganó la saltura y lo encontró perfecto el arquero Chicó que se hizo resultar en el aire para quedarse con esa pelota contra la base del palo izquierdo más clara de Boca fue esta Eduardo y ha sido una de las más claras al menos con la onda donde lo agarró abierto a Colón y remató mal Romero lindo el centro del paraguayo justamente ganó en las alturas Valentini no le pudo dar fuerza el cabezazo bien Chicó Boca tenuemente no sé si está con tanto merecimiento como dice el relator pero tenuemente se acerca el empate ataca a Colón adentro para Perlaza le pega el arco en una época peor que la de Perlaza en este momento saque de meta para Boca el remate igualmente Perlaza entró muy clarito sin marca próxima le pegó horrible le pegaba bien pero se corta si me preocupa con la libertad que a veces manejan los jugadores de Colón la pelota me refiero a Perlaza a Arias y a Chicó también que es un volante más retrasado y como rompió niñas ahí Perlaza que remató mal pero la jugada de Colón fue buena Martín se viene Langoni juega la izquierda para Sández este para el Beto Roberto Biasco va a jugar a dos para Romero más atrás más al medio más bien para el X Fernández el X para Medina se viene Cristian que está jugando bien la juega para Martín Sández que también está jugando bien Sández para Oscar Romero que tiene que estar jugando más experiencia la juega para Medina Medina entre tres la juega muy bien para Alvícola Alvícola que es el de la juega la tiene el peruano el derecho propone el pie a pie y gana el desborde contra Garcés con el cancet el primer pan para Merretiel el balón se ha rebotado sobre el otro lado la saca Nardelli sobre la punta derecha le tira para Pierotti Pierotti que va contra Valentini que le pone bien el cuerpo y le manda afuera bien el pibe de boca que estuvo en su cabeza con el pudo se le puso el empate hace un ratito para una fuera lateral para Colón el aplauso para Nicolás Valentini que baja de la platea en Tristán Suárez Acapulco Home Néstor Kirchner 65-41 Tristán Suárez 4234-8837 acapulcohome arroba gmail punto com El próximo miércoles desde las 15.30 de la premia a las 16.30 del partido frente a San Lorenzo de Pedro Videgay Martín Sí firme y quite ahí de Valentini porque si pasaba esa pelota de Pierotti podía traer riesgo lo cortó justo sin margen de error y eso es lo que a mí no me gusta cuando vos pocas tan sobre el límite Sí, claro Es bravo Así que Valentini tiene una valía personal importante La tiran sobre Nardelli Casaca 96 sobre el contado derecho sin campo de Iruzca 2 metros más bien La tira de dentro para Nardelli tiene abierto sobre la derecha a mesa prefiere hacer el cambio buscando de otro lado al provista Arrúa viene Arrúa pero está al pie no es Garcés Garcés que la juega atrás para con Álvarez y este más a dos todavía para Ignacio que es el primero y después la juega sobre la punta izquierda el panor que muere en el pecho de Langone Langone en el medio para Merenciel no hace piel Valdezco había falta contra Langone dice el árbitro porque no pudo hacer la ley de la ventaja que le estaba otorgando el árbitro a Boca tiró libre y en el flete saltamirano de Carlos altamirano 11 60 53 90 37 Valdezco en el balón la juega el círculo para el equi el equi por bajo jugando a domicilio prácticamente para Miguel Merenciel Merenciel muy lejos del área pero jugando interesantemente la juegan sobre Langone y Langone para Tito para Langone y entre tres se la llevan por el costado derecho Sández Sández para el Beto le pega al arco chico de arrebote Malangone y el balón sale para Álvarez se pegó bien el Beto está jugando bien está levantando de a poquito el delantero de Huracán sí está levantando de a poquito está picante ahí sacó un muy buen remate chico dio rebote capturó el mismo Langone pero en este caso no le pudo dar y por eso el balón salió desviado gol 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 de Perazo de Agroforrajes Perazo avena y alfalfa de primera calidad 15 35 57 97 62 agroforrajesperazo arroba gmail punto com la tendencia del balón es de Boca porque tiene demasiado así ataca Boca se va Medina buena acción del muchacho desde las increíbles del Genay se la juega dentro buscando el Beto y el carácter se la sacó el gol está débil le quita lícitamente el balón el perro de la notícula que deja que se vaya por el resultado el estelar no juega para el equipo Fernández tiene que que la jugada primero además el paraguayo y la termina jugando perlaza perlaza arriba para Guantú va un de Valdez tiro libre para Colón antes de llegar al rojo central sobre la izquierda Autoservicio Lodepirucha Noguera 799 por Whatsapp al 1122905070 o en Instagram Lodepirucha quiero pedir disculpas si alguna palabra se me agolpa en el relato estoy con una herida en la lengua me mordico mierda y le pego un mordico en la lengua que me hizo ver las estrellas y no sabía lo que se mordico ahora pero bueno así está viene la pelota sobre la punta derecha para Pierotti le hizo jugar con la cabeza no pudo dominarla se le fue por el costado lateral de boca que es antes pasar contra su área Forrajes Don Tino 1165052292 pelardit arroba hotmail.com Forrajes Don Tino alimentación con buen Tino Colón se defiende bien pero con una sensación de que donde se equivoque la va a pagar carísimo y que esa equivocación no va a tardar en llegar esta es la sensación que yo tengo y yo la desarrollé si querés la tiene el X juega adentro para Romero Romero que la abre por la derecha para Advincula Advincula Langone Langone contra la marca de Juan Álvarez juega otra vez para Advincula para Romero y la recibe Paragua sobre la derecha la tiene para el X Fernández ese que le juega con un duro de izquierda para Sández Sández Salveto está por afuera engancha juega atrás para el X Fernández que está siempre parando siempre como tres pases reemplazante da la pared para Valentini Valentini para Valdés Valdés para Vélix Fernández que la recibe para la marca de Perlaza juega sobre la punta izquierda para la parección de la Valdés en campo de Colón levanta Valentini mal pase hacia el río dale por abajo pibe que frase tal pase la tiene Ignacio Chimpó que va a devolver desde Suárez en el 32 de primer tiempo con Colón ganando por 1.31 en Tristán Suárez Acapulco Home Néstor Kirchner 6541 Tristán Suárez 4234 8837 acapulcohome arroba gmail punto com sacó Chico devuelve de cabeza Valdés la juega Romero para el eje el eje tira rebota en Arrúa no la pudo pilar con Chompa y la saca Valdés Valdés con Medina este con Langone que la termina percibiendo Langone pero peor de boca la levanta sobre la izquierda para Arrúa Arrúa que la tiene un cartón de la marca de Valdés engancha tira pega en Valdés y el rebote lo favorece la salida de Dr. Romero Romero que la tiene sacando sobre la parte izquierda Romero y Langone lo más bajo Poca al víncula junto con Medina y con el Beto Obrea con los deportivos que tienen a Langone a Langone le queda muy complicado este esquema a Romero también le queda lejos el arco y se diluye y lo que vos decís es cierto Colón defiende bien en algún momento te da la sensación que la puede pagar caro pero para ello Romero va a tener que aparecer más y cerca del arco y Medina tener más continuidad y poder desprenderse como lo hizo hace dos jugadas atrás no es allá de que el trabajo pueda ser bueno como vos bien marcas pero con más continuidad lateral para Colón contra el área de Boca la juegan para Guanchope dentro del área la domina contra tres pierde con Valentini que la juega sobre la salida de Oscar Romero por la izquierda se viene Oscar se la lleva contra la raya la levanta bien sobre la punta izquierda buscando la Merendiel pero es porque Paolo sacando el Barón afuera con un corte con un rechazo lateral que hace Sández sobre el X el X para Romero Romero que la tiene sobre la izquierda cinco metros del campo rival al centro del campo para Medina Medina sobre la izquierda para Agustín Sández Sández que la tiene siempre libre lo deja jugar porque el pibre no arriesga entonces Colón está tranquilo por el final la juega para Romero Romero para el X el X que la tira atrás para Valentini Valentini que la tiene saliendo por el sector izquierdo del campo de Boca la ventura para el X para el X el X necesita su hábitat natural la tiene sobre la izquierda para el X la tiene frente la marca de Nardelli juega el Beto para Sández Sández que pierde el balón pero con mucha fortuna porque la consigue Valentini Valentini para el X para Sández Agustín que la termina partiendo vamos el gol 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 de Perazo de Agroforrajes Perazo avena y alfalfa de primera calidad 15 35 57 97 62 agroforrajesperazo arroba gmail punto com que Boca tenga la pelota y es un negoción para Colón claro en la mitad y que la tenga Valentini o Fernández juega Sández el balón para Óscar Romero la tiene sobre el costado izquierdo 5 metros en campo de Colón juega adentro para el X el X para Langone Mertiel Mertiel que la juega atrás para el X el X para Medina Medina que la va a durir para Advincula Advincula que la recibe pica libre viene del centro Advincula buscando y el cabezazo se va arriba lejos pero no estuvo buena porque vino del centro de Advincula justito la cabeza Advincula es el mejor de la cancha de Boca seguro no sé si de la cancha pero de Boca seguro el centro que le puso a Merentiel que ganó en anticipo pero cabeceando muy desviado tranquilo saque de meta de Colón Eduardo saltó a destiempo me parece Merentiel y eso influyó para que no le pueda dar dirección al cabezazo el centro de Advincula fue muy bueno porque es de lo más criterioso que tiene Boca pero insisto si el Genay se tiene en la pelota en la mitad de la cancha y la hace circular para los costados Colón va a estar muy tranquilo esta noche en la bombonera Autoservicio lo de Pirucha Noguera 799 por Whatsapp al 1122905070 o en Instagram lo de Pirucha y se lo manda Merentiel sobre la izquierda y habría por el medio me parece que Merentiel va a estar mejor por afuera la tira para Miguel Miguel que la juega de nuevo para Medina pierde contra la marca de Chicó que la juega por sobre la izquierda para Guasúpe Ávila que está jugando bien participa poco pero cuando participa lastima la mandan arriba buscándolo a Arrúa le pone bien el cuerpo al Vintra claro el técnico al Vintra que no venía bien dice más vale que haga algo bueno ahora porque si no termina sacando Sández para Romero va un en el medio pide tarjeta Romero la falta de Perlaza tiro libre para Boca Forrajes Don Tino 1165052292 pelardit arroba hotmail punto com Forrajes Don Tino alimentación con buen tipo hasta acá Boca Romero para Briajo que manda entrepasado el segundo paro la viene a buscar por el otro lado Medina la sacan el que pasa el metro tiene la sí embriaje un metro mínimo sí, sí tiro libre para Corón y pone costado de derecha en Tristán Suárez Acapulco Home Néstor Kirchner 6541 Tristán Suárez 4234 8837 Acapulco Home arroba gmail punto com No me disgusta como está jugando Boca pero es impreciso arriba la tiene Medina Medina por el centro central juega hacia la derecha para Advincula este adentro para el X Fernández es aquí el Fernández pero es el que la tira para Oscar Romero vertical saliendo que la juega para Briajo Briajo abre por la izquierda para Sante Sante para Briajo Briajo la tiene con la marca de mesa levanta el cambio de frente a Bruno Valdez que la para con el segundo derecho Bruno Valdez en el campo para Valdez y a poco va a salir la boca desde el central 31 por cuenta ganas con 1 a 0 Fletes Altamirano de Carlos Altamirano 11 60 53 90 37 Atacamos a la juega para el Briajo para Sante Sante que se viene con la marca de Nardelli se viene recalando 36 arriba marca sacando afuera el X nuevo lateral para Eric Mesa que se va a hacer cargo de este saque de contado para el equipo visitante Gol, gol, gol de perazo de Agroforraje Esperazo avena y alfalfa de primera calidad 15 35 57 97 62 agroforrajesperazo arroba gmail punto com la televisión lo muestra Jorge Almirón en el palco de Román si cara de convención quien me mandó venir acá bueno viene viene de irme con la luz y con el leche y le está dando la vida una oportunidad única Almirón también hay que decir si si única información del polideportivo llenense en la voz de Ignacio Julia este jueves 6 las divisiones formativas del fútbol masculino vieron a acción por la fecha 4 de los campeonatos juveniles ante Huracán las categorías mayores fueron locales en el centro de entrenamiento de Seiza mientras que las menores fueron visitantes en el campo deportivo de la quemita los resultados fueron los siguientes la cuarta división empató 2 a 2 la quinta división ganó 4 a 1 la sexta división ganó 5 a 1 la séptima división venció 3 a 2 la octava división empató 0 a 0 y la novena división venció 1 a 0 la próxima fecha la número 5 se enfrentará ante Argentinos Juniors el grupo Joaquín Ibañez con el número 11 en reemplazo de Carlos Arruba en Colón cambia volante por volante para seguir dándole batalla y para jugar al lado de Perlaza en el medio hay un problema físico en el parámetro tiene veas con su la izquierda juega adentro para Romero Romero para Sández Sández que se quiera con la marca despierro que hace pasar de largo Oscar Romero que la levanta por encima del cuerpo de todo el mundo jugando para Alvínculo Alvínculo que defiende la juega adentro otra vez saliendo por el sector defensivo de Boca sobre la izquierda para Valentini que la cambia bien para Luca Langone Langone que la baja con la cara interna al zapato derecho se la lleva contra Álvarez juega adentro para Medina Medina para Sández con la cara externa al zapato izquierdo anda por afuera Sández se viene colocando adentro lo busca Valentí él saca de primera gol la manda afuera por el costado derecho cada vez que Sández llega al fondo lastima este es un detalle importante para Boca lateral lo hace Valentini juega para Romero Romero que la tiene sobre la izquierda juega adentro para El X Fernández hay que espantar antes de que termine el primer tiempo abajo en el 41 36 de 47 la tiene El X Fernández la tiene como núcleo fuera del área la pone cortada para Ludo Ludo Marca bien en el camino allí Mesa pero el balón le queda otra vez a el jugador de Sández Sández que le juega para Nico en Tristán Suárez Acapulco Home Néstor Kirchner 6541 Tristán Suárez 4234 8837 acapulcohome arroba gmail punto com el asunto el asunto es que Boca Martín no logra ponerlo a Sández en situación de ataque y no logra romper una inercia el conjunto Genente y eso lo complica sigue siendo un equipo viscoso Boca y Colón sin ser un equipo de hecho de virtudes por algo está donde está pero bueno la lleva bien la lleva tranquilas si el gol tempranero fue además claro por su gusto bueno en carrera aguantó Pec saca bien Valentini anticipo la juega para Elequi Elequi para Medina Cristian Medina la juega para el izquierdo para el noroble sobre el griego contra la marca de Nardelli está por afuera Medina está por afuera la juega en atrás para Medina Medina al arco ¡ojo! y el remate de Cristian Medina que se va apenas arriba bueno no tan apenas metro y medio arriba del ángulo superior izquierdo pero por lo menos Medina le pegó estuvo buena esta saque de meta de Colón Eduardo si así pide soltándose desdoblándose y pudiendo acercarse a posiciones cercanas al área bueno lo de Medina el remate no termina siendo de lo mejor pero está bien el intento Fletes Altamirano de Carlos Altamirano 11-60-53-90-37 hay un lateral para Colón por una pelota que hicieron rebotar Cuy Bañe que le hizo rebotar en admíncula lateral Chabalero 43-44 del primer tiempo gana Colón 1-0 ¡Gol! 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 arroba gmail.com Forrajes Don Tino 11-6-5-0-5-2-2-9-2 pelardit arroba gmail.com Forrajes Don Tino alimentación con buen tino El equipo Fernández que le juega para Romero Romero para el equipo que le va a jugar desde el círculo central le tiene así a Romero y a ver el tiempo juega para el Paraguay Romero que le abre por la derecha para el vincular 44-50 va a terminar el primer tiempo con el equipo ganando por un acero porque acá tiene que empatar y empatar antes de que se termine Romero que manda un puertazo muy bueno sobre la izquierda buscándolo a Santes mejor todavía Nardelli mandando la pelota afuera contra su área la tradición dice que va a ser en Tristán Suárez Acapulco Home Néstor Kirchner 65-41 Tristán Suárez 42-34 88-37 acapulcohome arroba gmail.com la viene a buscar Guanchope que le gana a Romero Paul de Romero que es amonestado pide el total de lo de Romero el total ¿qué tiene estas cosas? Tiro libre para Colón se va a terminar el primer tiempo vamos a jugar hasta el minuto 47 van 45 y medio en la primera mitad fletes altamirano de Carlos altamirano 11 60 53 90 37 gol 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 de perazo de agroforrajes perazo avena y alfalfa de primera calidad 15 35 57 97 62 agroforrajes perazo arroba gmail punto com también la devolución de Perentiel fue mala porque eso le permite a Ávila también cortar y si cortaba y ganaba la posición podía salir algo también interesante para Colón desde ahí aunque estaba lejos Javier García tiene el balón en su área último minuto del primer tiempo la tira para Sánchez se saca encima la marca de Pierotti y la punta de atrás para Valentín Valentín la tiene saliendo vamos pibe termina el primer tiempo y Boca está perdiendo la tiene Valentín y no tiene pase posible la tira sobre la derecha ahora abriéndola para Trinco la tira para Langoni Langoni que la tiene contra la marca del futbolista Ibañez jugando atrás para Trinco la tira para Bruno Valdez va a terminar el primer tiempo con victoria parcial de Colón juegan atrás para Javi García García que la tira adentro para el X y el X que la de ay a contrapierna de sí a Julián Chico la tira sobre la tira la tira para Oscar Romero Romero le quita apenas Perlaza pero lo juega para Romero Romero que la tira para la círculo que no puede llegar el balón se le cae de la cancha del peruano se va a terminar la primera parte se terminó nomás se acaba de terminar el primer tiempo está ganando Colón 1 a 0 con el gol que marcó que marcó guancho a los 56 segundos de la primera mitad nos vamos al descanso la tanda completa después venimos junto con Ignacio Chulia para la información más destacada del primer tiempo del perdón del fútbol argentino y del polideportivo de Boca y por supuesto el análisis intermedio del señor Eduardo Ronco en esta transmisión de Somos Boceros con Boca partiendo por 1 a 0 al término del primer tiempo con Colón de Santa Fe gol de guancho P. Ávila antes del minuto del primer tiempo quedan el trabajo de mañana acostate que Suárez se vaya también nos van a echar del taller que taller ni que trabajo y los colores y el club para que trabaja uno si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas pinchando por un ideal o es que eso no vale nada ¿qué te dan porque sin tanto? ¿cómo que me dan? yo sé que le dieron por tenerme a mí si hijo pero hoy los 11 me lo dieron me voy al club y ruega que me vaya bien viejita porque si no 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 Forrajes Don Pino, distribuidora general de Pablo Nicolás Lardín, avena, alfalfa, alimento balanceado, maíz y todo en cosmética equina. Forrajes Don Pino, comunicate por whatsapp al 1165052292 o a nuestro email pelardit arroba hotmail punto com. Forrajes Don Pino, alimentación con buen tío. En Tristán Suárez, Acapulco Home, pinturería, ferretería, electricidad, sanitarios, Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 4234 8837, acapulcohome arroba gmail punto com. Para llegar a un buen destino, nada mejor que un buen servicio. Si buscas un flete, contá con el mejor. Fletes Altamirano, de Carlos Altamirano. Consultá presupuesto por whatsapp al 1160539037. Fletes Altamirano, para llegar primero, si mejor. Gol, 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 de perazo, de agroforrajes perazo, avena y alfalfa de primera calidad. Fardos, megafardos, rollos, todo en alimentación equina. Agroforrajes perazo, ruta 42, kilómetro 25, Tomás Jofre, Mercedes. Teléfono 011-15-3557-9762. Agroforrajes perazo, arroba gmail punto com. Autoservicio Lo de Pirucha. Desde 1988, en San Antonio de Padua. Lácteos, bebidas, panificados y todo lo necesario para llenar la heladera. Autoservicio Lo de Pirucha. Encontranos en nuestro local de Noguera 799. Por whatsapp, al 1122905070. O en Instagram, Lo de Pirucha. Autoservicio Lo de Pirucha. Una locura nacional y popular en tu mesa. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se me ha hecho. Entre tiempos del partido que Colón le gana a Boca por Noguera. Vamos a poner a Correón de Ávila. La información de Intermedia. Vamos a desarrollar la fecha 10 que está en juego. Del fútbol grande de la Argentina. Estudiantes de la Plata de Visitante venció 2 a 1 e Independiente. Godoy Cruz de Mendoza y Tigre empataron 1 a 1. Lo mismo pasó entre Neusolgoide, Rosario y Rosario Central. Esto fue 0 a 0. River Place impuso de Visitante 3 a 0 ante Huracán. En el entretiempo, Boca Junior está perdiendo de local 1 a 0. Con el gol de Ramón Ávila, como lo relató Martín Ripari en el canal de YouTube Somos Gosteros. Recordamos que la fecha comenzó el viernes. Con el triunfo de Platense 1 a 0 hasta Anteinstituto de Córdoba. Lanús venció 3 a 0 a Arsenal de Sarandí. Fue empate entre Vélez y Banfield 3 a 3. Talleres de Córdoba venció 3 a 0 a Barraca Central. La fecha continuó hoy el sábado con el triunfo de Sarmiento de Junín 2 a 0 a Argentino Junior. El triunfo de Gimnasia y Grima de La Plata 3 a 1 a Racing Club. Belgrano de Córdoba de Visitante se impuso 3 a 0 a Unión de Santa Fe. Central Córdoba de Santiago del Estero de Visitante venció 2 a 1 a Defensa y Justicia. San Lorenzo de Almagro venció 3 a 1 a Atlético Tucumán. Las posiciones River Plate con 24 puntos. San Lorenzo con 20 puntos. Talleres de Córdoba con 19 puntos. Boca Juniors se mantiene en la decimosegunda posición con 14 puntos. El goleador del campeonato es Mateo Rettegui con 8 goles. Vamos a la primera nacional en la zona A. La fecha 11 que tuvo libre Deportivo Morón el día de hoy. San Martín de Tucumán venció 4 a 1 a San Martín de San Juan. En la zona B, la fecha 9. Mitre de Santiago del Estero empató 1 a 1 con Racing de Córdoba. Chaco Forebre venció 2 a 1 a Riestra. Y Atlético Rafaela empató 1 a 1 con Estudiantes de Buenos Aires. La primera vez metropolitana, la fecha 9, el torneo Apertura. Se jugó entre viernes y sábado. El viernes, Ituzangó venció 1 a 0 a Villa San Carlos. El sábado, Deportivo Armenio venció 4 a 1 al Argentino de Quilmes. La Guayurquiza perdió 2 a 1 con Fénix. Deportivo Merlo venció 3 a 1 a Colegiales. Argentino de Merlo venció 3 a 1 a Doctud. Un empate en cero entre Comunicaciones San San Miguel. Un empate entre 1 entre Cañudas y Sacachispa. Estalleres de Remigio Escalera y Acasuso. La primera C que se jugó hoy, la fecha 12. J.J. Iquitaken perdió 1 a 0 ante el Puerto Nuevo. La Ferrer venció 3 a 2 a Victoriano Arenas. En la primera de él, la fecha 4, se jugó entre viernes y sábado. Argentino de Rosario venció 3 a 0 a Lugano. Mercedes empató 1 a 1 con Camaceles. Ayer sábado, Deportivo Paraguayo empató 1 a 1 con Juventud Unida. El porvenir se impuso 2 a 0 al Deportivo Barracar. Y para culminar, en el fútbol femenino hubo fecha fija. El día de hoy hubo un partido amistoso y seleccionado nacional femenino. El estadio Carlos Augusto Mercado Luna en La Rioja fue testigo del triunfo de Argentina 3 a 0 ante Venezuela. Los goles del seleccionado femenino lo hizo Sofía Brown, Florencia Bonsegundo y Estefanía Barini. Moja está perdiendo por 1 a 0 sin merecer Juan de Colón, con el gol de Guantos de Ávila desde el primer tiempo. Por todo lo visto, el comentario intermedio de Eduardo Ronco en Sábado 2-0. Gracias Martín, gracias Nacho. Están jugando con Galleto Boca. 0-1 ante el gol de Santa Fe, con el gol de Ávila al término del primer tiempo. Lo viviste con el plato de Martín Guiparín. Es cierto, quizás no merezca ir perdiendo Boca. Coincido en eso con Martín, con nuestro relator. Ahora, también es cierto que hay viejos vicios que se repiten. Hay ciertas cosas que parecen más de lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque Boca sigue siendo un equipo partido por momentos. Es verdad, ha acumulado más situaciones de gol que su rival. Y por eso, quizás es que coincido en que no merece ir perdiendo. Ahora es lógico que Boca, teniendo mayor material, acumule más situaciones de gol que su rival. Y Maxime, que si su rival es Colón de Santa Fe, que está último en el campeonato, que no ha ganado y que corre serio el riesgo, en este momento del año al menos, de ser uno de los equipos que va a luchar por no descender. Hoy estaría descendiendo si nos guiamos por la tabla anual. También es verdad que para ganarle a Boca es el momento. Y que Colón lo aprovechó. Digo que es el momento porque Boca viene de un cambio de técnico, porque está en la transición de cara a la llegada de Almirón, que será presentado seguramente mañana. Y porque encima hoy se le sumó que presentó varias modificaciones, de acuerdo a lo que fue el último equipo que jugó en Venezuela por Copa Libertadores de América ante el Monaco. Y bueno, Colón aprovechó la que tuvo a los 50 segundos de juego por intermedio de Ramón Guanchope Ávila, luego de una pelota aérea de Perlaza, o un balón que devolvió Perlaza hacia el área. Valdés perdió. Valdés no está bien. Tiene condiciones, muchas, pero no está para nada bien. No está jugando en la altura que uno espera. Sobró el balón a Valentín y Sante para colmo la metió hacia adentro. Guanchope Ávila ingresando de arremetida. Tocó ante una cobertura que por ahí tampoco fue de la mejor de García. Abrió el marcador y luego terminó pidiéndole disculpas a la gente de Boca por su pasado. Con el club Genese en estas cuestiones que tienen a veces los jugadores, no se van mal del club, después piden disculpas. Además, tampoco tiene mucho sentido. Ávila no es un futbolista que está muy identificado con el conjunto Genese, no es Paulo Valentín, que fue una leyenda dentro del ataque de Boca y dentro de la historia del conjunto Genese. Pero así las cosas. Después, Boca tuvo la pelota, tuvo situaciones. Aquel remate de Briasco la más clara a los 29, después de una muy buena acción personal del ex futbolista de Huracán. Un cabezazo de Valentini, un mal remate de Romero, cuando Boca lo pudo agarrar abierto al conjunto santafesino. Pero después, es verdad. Y ciñéndome a lo que dice Martín, de que Boca no merece perder, también es cierto decir que Boca no ha jugado bien, que en Boca el funcionamiento en la mitad de la cancha sigue siendo la de un equipo viscoso, que sobra un delantero en cancha, no porque los tres futbolistas de ataque que ha puesto hoy Boca no tengan condiciones para jugar en la primera de Boca, sino porque no pueden congeniar, porque Laconia está muy lejos del gol, lo que decimos siempre, muy espaciado de Menendiel y muy espaciado de Briasco, y porque lo mejor en el tiempo de mayor brillo de Boca, de la gestión Ibarra, fue con cuatro mediocampistas. Y bueno, nunca entendimos por qué esa fisonomía dejó de presentarse en cancha. Pero bueno, al margen de eso, insisto, parece que estamos ante más de lo mismo. Boca le ha costado mucho encontrar ritmo futbolístico. Bolón aprovechó la que tuvo. Después le presentó batalla con Chicó como mediocampista más retrasado, con la buena labor de Mesa y de Álvarez por los costados retrocediendo bien, con el aporte de Perlaza y con el sacrificio de Pierotti para respaldar a Nardelli, a Goncia Garcés y a Chicó en la valla, de esta manera y con este sacrificio de los voluntariosos mediocampistas, colonistas, con el buen funcionamiento de la defensa del conjunto sabalero y con la buena prestancia del arquero en la que debió actuar en esa de Briasco, y más, el aprovechamiento de una falla garrafal del fondo de Boca y la buena definición de Ávila, esto explica por qué Colón, aún por ahí sin merecerlo, se ha sentido cómodo en la cancha de Boca, lo ha golpeado en el momento justo y está ganando el partido por 1 a 0. Bueno, veremos qué les dice, erróan a los futbolistas en este entretiempo y si pueden reaccionar y si Boca puede encontrar funcionamiento para igualar este partido en primer término y, por supuesto, si puede conseguir los tres puntos que serán necesarios ante Colón de Santa Fe para que River y San Lorenzo, el próximo rival de Boca, no le queden muy bien. No le queden muy bien. Estamos bien sentidos al terreno para realizar el espectáculo. Veremos si con cambios Boca, que los necesita, a ver si el perdón arriesga un poco, pero creo que no, Edu, ¿no? ¿Me escuchás bien ahí? Ahí te escucho. Perfecto, bien, bien, perfecto. Por lo pronto no vislumbro cambios, Colón, recordemos que ella hizo uno, el ingreso de Ibañez por Arrugas, por el paraguayo, en la mitad de la cancha le quedan dos ventanas al conjunto colonista. Bueno, se viene el segundo tiempo, tiene que mover Colón de Santa Fe. Ahí va Ray Hilfer a dar la orden. El árbitro del partido que dirigió bien el primer tiempo. Vamos a ver cómo le va en el segundo. Sí, lo ha llevado bien el mancho. Y en la que nos parecía penal no era, estaba al lado y acordó bien la acción. Bueno, ahí se van los dos metros de calle, listo. El Hilfer puede dar comienzo al segundo y último capítulo de este partido que con una bombonera, como siempre, repleta. Boca está cayendo por uno a cero. Estamos con el segundo tiempo en marcha. Hay un balón que se cae de la cancha, en laterales de Boca lo hace Arrugas, que la juega atrás para Valdés. Valdés para Valentino. Cambió de frente un chagueros para el otro, una juega este interesante que no está jugando bien. La juega Sández, que la cambia de frente, la tira para Valdés. Sale Bruno Valdés, abre por la derecha para Valdés, que la típula la va a jugar para la jovena. Tiene que jugar atrás. De nuevo sobre la presión de Bruno Valdés, que la tira para Valentini. De a poquito Boca va saliendo de su sector defensivo. Forrajes Don Tino. 11-650-52292. Pelardit arroba hotmail.com Forrajes Don Tino. Alimentación con Buentino. Se la lleva Sández, le tira el camión encima Perlaza, había Faulk, la típula no cobra porque la tiene adicta. La típula para Langoni. Una pierna por detrás de la otra, pura fantasía, se la lleva contra el baño y se avanza por el sector derecho. Tiene Langoni, anda por fuera, anda por fuera, vive engancha sobre sus piernas zurdas, juega adentro para el remate de Oscar Romero, que le pegó de derecha y no le pegó mal. Por ser de derecha no le pegó mal, pelota afuera, sobre el ángulo superior izquierdo, saque de meta para Colón. En Tristán Suárez, Acapulco Home, Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 42-34-88-37, acapulcohome, arroba gmail.com Fletes Altamirano, de Carlos Altamirano, 11-60-53-90-37. La saca el vínculo, la juega adentro para el equi, el equi atrás para Bruno Valdés, Valdés que viene por su sector, se va a mantener en el círculo central, viene Bruno Valdés, se frena súbitamente contra la marca de Julián, que es uno de los hombres apuntados, en Colón de Santa Fe, juega para el vínculo, la vínculo que la tira sobre Cristian Medina, a Medina le quita bien, limpiamente, por ese lado Garcés, y la manda larga arriba, sobre la punta izquierda, donde domina Javier García, se mete en su área, y ya sale con Valencia. Gol, 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 de Perazo, de Agroforrajes Perazo, avena y alfalfa de primera calidad, 15-35-57-97-62, agroforrajesperazo, arroba gmail.com Martín, de nuevo Bruno Valdés, sí. Ahora, más allá de lo bien que resolvió en la acción anterior, vos viste lo lejos que le queda el arco a Langoni. Sí, pero no es 7. Lo perjudica, lo perjudica notoriamente, no es win. No, para nada, media punta el piso, para jugar más cerca de la, la tira sobre Valentín, y con la Valentín, y que la juega vertical por buena, tirándola para la ubicación de Cristian Medina, entre tres jugadores de Colón, se las arregla para quedarse con eso, pero es de jugar la turno Sánchez, Agustín Sánchez que desborda por el centro izquierdo, viene Sánchez, le toca hacia atrás, el árbitro no marca la falta, acá había marcado falta, la consiguen de nuevo, sobre Sández, Sández muy buena para Romero, se vino acá por la punta izquierda, pero con el centro, viene el centro del medio, le vino a un carlangoni, le queda allí para el equitiro, rebota, le queda allí a Merendier, y el remate del uruguayo, se va lejos de la base del palo izquierdo, pero fue clara, está de boca, saque de beta para Colón, Edu. Sí, porque se adelantó por el sector izquierdo, llegó el centro, ahí, para el remate del equitrimero, luego le quedó a Merendier, no le pudo dar justicia, al derechazo, y se perdió por la parte exterior de la red, pero bien, Boca, ganando los duelos, y adelantándose en el campo. Autoservicio Lodepirucha, Noguera 799, por WhatsApp, al 1122905070, o en Instagram, Lodepirucha. Saca Chico al pie derecho de Guanchupe, que le puso poner en juego a Perlaza, pero la saca Sante, Sante que la juega mal, la consiguió por aquel lado, Mesa, viene Mesa, se mete en el campo de boca, por la derecha, la perla está descursada, adentro del área para Guanchupe, mira, la tiene contra dos, se frena, la juega al medio, ¡ay! cuando llegaba, para tocarla por aquel lado, Pierotti, termina sacando Nicolás Valentino, fuera lateral para Colón, que lo tiene que hacer, por la izquierda Garcés. Forrajes Don Tino, 1165052292, pelardit arroba hotmail.com, Forrajes Don Tino, alimentación, con buen tino. ¿Qué es lo que le está reclamando, Chico, Julián, Diego, a Rey Gil? Ah, le están marcando algo en el bar, desde el bar, ah, no, pero no pasó nada. Bueno, el lateral de Ibáñez para Colón, que están jugando, con el cortado izquierdo, la manda arriba para Guanchupe, saca de cabeza Romero, y complementa, con un rechazo, que usted medina arriba para Meredri, que gana de cabeza para Mendoblea. No llega, porque antes llega Mesa, Mesa que se viene contra Romero, que le pellizca la pelota, imprimosamente, porque se le termina llevando Mesa, pero Oscar Romero la manda afuera, con el cortado, por la derecha del ataque de Colón, lateral, se avalera contra la heredad. En Tristán Suárez, Acapulco Home, Néstor Kirchner, 6541, Tristán Suárez, 42-34, 88-37, acapulcohome, arroba gmail, punto com. Martín. está acá Colón, ya voy, viene la pelota al área, la saca de cabeza Valentini, pero le queda de nuevo, afuera del área de Chico, Chico, que le juega para el baño, estira al centro, pega en Medina, que la sale a buscar como despedido, pero pone bien el cuerpo número 11, Colón, que le lleva a la pelota, como que juega conmigo, allí para la entrada del futbolista Álvarez, la manda afuera, al pírculo, lateral de Colón, sigue. Era justamente algo mencionado con Álvarez, que con el ingreso de Ibañez, se mete él más adentro, e Ibañez pasó a jugar por afuera, en este sistema del mediocampo, que propone hoy Chico Gorontito, dentro de la cancha, dentro de la boconera ante Boca. Fletes Altamirano, de Carlos Altamirano, 11-60, 53-90-37. El partido que está jugando, aguantó Peávila, recién le hizo un caño a Valentini, que producto del caño que le hizo, lo bajó con la mano. Ah, no, no, no fue caño, pero sí fue favor de Valentini. Que podría haber sido amonestado tranquilamente, no está jugando. Está mejor color en el segundo tiempo. Ah, sí. Tiro libre, Zabalero, a un metro del área, posición de número 10, muy peligroso para el arco de Javier García. Vamos a ver quién le pega, está Guanchope ahí pidiendo volada, me parece. Pero no, 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 no es Guanchope que le va a pegar. A ver, quién acomoda. Cuando se levante, le voy a ver el número de la camiseta, y me voy a dar cuenta, quién es el posible ejecutante, no, el ejecutante que se perfila como ejecutante es Julián Chicó. Le va a pegar con pierna derecha, mira fijamente la pelota, dos hombres de color haciéndole arrugle un metro adelante de la barrera que está colocada a siete metros. Ojo con el remate al primer palo, Javi, Pachicol. Arriba el travesaño, lejos, saque de meta para Boca. Fletes Altamirano de Carlos Altamirano. Once, sesenta, cincuenta y tres, noventa, treinta y siete. Se la lleva Medina, la quiere, adelante para Briasco, si ya muy bien, la tiene Briasco para Romero, Romero para Briasco, Briasco que se viene, lo marca Mesa, pero gana el Beto, se la lleva pura potencia, se viene sobre la izquierda, la termina quitando, Perlaza, juega atrás para Mesa, Mesa que de media vuelta le manda arriba buscando a Guanchupe, Guanchupe que no puede con Valdés, Valdés que corre mucho riesgo contra la marca de Pirate y juega para el X, el X para Medina que comienza a erigirse como figura en Boca, la tira sobre la izquierda para Sández, Sández contra el marca de Mesa, anda por afuera, viene Sández, coloca la pelota en forma de centro al área, y el arquero chico, lo manda al córner, fue gol al final, de cabeza, tiro de esquina para Boca, punta izquierda, Eduardo, ibas a decir algo. Iba a decirte que otra mala noticia para Boca, si Colón se empezaba a delastar en el campo de juego, pero bien, esta resolución de Sández, pasando, metiendo ese centro y preocupando la última línea colonista. córner desde la punta izquierda que va a ser Oscar Romero, está Valentini, está Valdez, está Sández, también está Medina, está por supuesto Valentín, con Briaco, queda para el rebote de la Cone, viene al centro, al punto de final, cabezazo, ¿de quién? Del Beto Briaco, no, de Sández, que cabeció cuando estaba cayendo, por eso el balón salió como rebotado de su cabeza, se fue alto sobre el travesario, o sea que de arco para Colón. Gol, 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 de Perazo, de Agroforrajes Perazo, avena y alfalfa de primera calidad, 15, 35, 57, 97, 62, agroforrajesperazo, arroba gmail, punto com. No es que era córner, ¿no? Que rebotaba la pelota en la espalda de Pierotti cuando cabezó Sández, no lo creyó a nadie. Sí. Se la lleva Perlaza, juega adentro para Pierotti, no, es, sí, Pierotti, juega atrás para Mesa, Mesa adentro para Chico, Chico, encimado por la marca de Óscar Romero, Meretiel, la juega sobre la posición de Álvarez, Álvarez para Ibáñez, la que deja Prujita adentro, la que sigue adentro, la que sigue adentro, la que sigue adentro, tenemos para Óscar Romero, 9 minutos y 50, del segundo tiempo, ganas 3.0, juega Romero para Breasco, Breasco para Romero, va a otro, el Beto, que la tiene Boca, la saca de Eke, que va a hacer la pregunta adentro para Óscar Romero, la Coni que la juega mal, la Coni y Romero son los dos cantos de Boca Vamos a hablar del handball, este fin de semana hubo opción, precisamente este jueves 6 en el Polideportivo Quinquena Martín disputó el handball masculino en la fecha 3 que fue reprogramada la semana pasada por suspensión por la lluvia, Se enfrentaron a Bampi, donde los resultados fueron los siguientes. Los infantiles perdieron 53 a 6, los menores ganaron 34 a 17, los cadetes perdieron 22 a 18 y los juniors vencieron 46 a 24. Autoservicio Lodepirucha, Noguera 799, por Whatsapp al 1122905070 o en Instagram Lodepirucha. La saca de cabeza de Lecky al medio, lo hace mal, gana Perlaza, le sigue el punto por todo, con otro cabezazo a Oscar Romero y la consiguió Lecky, jugando atrás para Valentini, Valentini para Sández. A Sández se lo lleva puesto Pierotti y Darby con el 8. La saca Pierotti para Mesa, Mesa para Pierotti, Pierotti para Chico, Chico que la juega sobre Álvarez, Álvarez abre sobre Ibañez, Ibañez para Álvarez, Álvarez que la tiene como número 10, la juega dentro, Alejandro viene aquí a Chico, la juega atrás para Álvarez y perfectamente lo traba Lecky Fernández, pero se la lleva de nuevo Álvarez, la juega al medio, termina cortando bien a Tíncola, junto con Medina, ya viene a Cristian Medina por el costado derecho, la tira para Langoni, Langoni que la recibe, la pelota la remota con sus primeros recortes en la cara interna de ese pato derecho, Alpino, está bajísimo, saca Perlaza, Perlaza para Ibañez, la tira otra vez para Perlaza por el costado izquierdo, se la lleva contra Advincola, la pone en cortada para Guanchupe, la tira Guanchupe, juega atrás, buscando otra vez a Pierotti, no pudo hacer pie al número treinta, y le termina sacando de nuevo a Valdez, Valdez que la juega para Medina, 12 minutos en el segundo tiempo, gana Colón 1 a 0, desde el primer capítulo, antes del primer minuto del primer tiempo, gol de Guanchupe Ávila, y nunca más un bucón en la cancha de boca, está ahora por 12 minutos, la tiene por la izquierda Oscar Romero, se viene Elueto Briasco, Briasco para Sández, anda por afuera, Forrajes Don Tino, 11-6505-2292, pelardit-arroba-hutmail.com, Forrajes Don Tino, alimentación con buen tino. Martín, dos trabajos para destacar en Colón, y que empiezan a hacer un poco el equi, termómetros en el equipo sabalero, el de Álvarez, y el del Morochón Perlaza. Arriba el balón sobre la punta derecha para Pierotti, le pone bien el cuerpo a Valentín, y permite que el balón se vaya por la línea de fondo, a que le meta para Boca. En Tristán Suárez, Acapulco Home, Néstor Kirchner, 65-41 Tristán Suárez, 42-34-88-37, acapulcohome, arroba-gmail.com. Oscar Romero sale con el balón por el sector izquierdo, lo pone adentro del círculo central para el equipo de Hernández, que se cayó por una falta, la saca por el costado Mesa, balón por línea de costado, lateral de Sández para Boca en el mediocampo, Genaise por izquierda. Fletes Altamirano, de Carlos Altamirano, 11-60-53-90-37. Bruno Valdés recibe al díxer, la juega sobre la izquierda para Oscar Romero, juega cortito para el veto, el veto para Romero, Romero que la va a tirar para Sández, no, se frena contra la marca de Chico, ahora sí le juega para Sández, Sández contra Mesa, la pica bien para Alberto Breasco, marcado por Nardelli, pierden con Mesa, y le termina sacando por allí Chico, Chico que la pone adentro, para la posición de Álvarez, Álvarez ha encimado por Medina y por Atlícula, le quita el peruano, gana bien Atlícula, para Medina, Medina para el equipo, el equipo para Romero, Romero que la va a jugar por izquierda, para Alberto Breasco, tira Romero, pega Perlaza, le queda de nuevo a Romero, Romero que la manda, ay Romero, Raúl de Sández contra Perlaza, con Belar, bueno, ya va siendo obra el ron, eh, 14 minutos y medio, Romero ya sobra en el campo de un juego para Borla, gol, 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 de Perazo, de Agroforrajes Perazo, avena y alfalfa de primera calidad, 15, 35, 57, 97, 62, agroforrajesperazo, arroba gmail, punto com, todo lo bueno que hizo Boca en el primer tiempo, que tampoco fue demasiado, en el último no ha reaparecido, se ha desdibujado mucho, Boca, en el primer tiempo, era necesario tanto cambio, para el partido de hoy, más allá del viaje, más allá de la copa, más allá de que algún jugador puede no estar tan bien, José, me parece, venías de ganarle a Barraca Central, de hacer alguna cosa interesante allá en Venezuela, tanto cambio, ¿eh? Está Villa en el banco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por Blancón y ya, ya. Y para jugar de esta manera, sí, sí, está bien. Medina, que le juega por izquierda, para allá, te manda el centro, antes al área, buscando al Beto, le queda a Medina, le pega al arco, ¡oh! Y el arquero, chicos, se quedó con la pelota, Medina entrando como número 10, atención por este dato, va a devolver el arquero. Autoservicio, lo de Pirucha, Noguera 799, por WhatsApp, al 1122905070, o en Instagram, lo de Pirucha. Y pego ortodoxamente, abriendo bien la carrera interna de zapatos derechos, pero sin la dirección necesaria como para buscar en el torno, la saca Sande, de sur, de arriba, buscando la letra de la literatura, que ha jugado bien, el Beto jugó bien, pero mirá que pelota se lleva Perlaza, una Perlaza se lleva el Moreno, pero la jugó mal, lo quemé, gracias a Dios. Se le lleva el vínculo, jugála para Lanconi, jugála para Lanconi, le juega dentro para la posición de Merendiel, se viene Miguel Merendiel, giro hacia adentro, la tiene como número 8, le pega el arco, lejos, arriba el travesaño, saque de metas a Valero. Forrajes Don Tino, 1165052292, pelardit.com Forrajes Don Tino, alimentación con buen tino. Por lo que corre. Por lo que corre, contálos bien, porque me parece que hay dos perlaza. Sí, está en cobre, tremendo. La saca, Mesa, la viene a buscar por el costado, balón afuera, lateral de Boca, que va a ser Sández, estamos llegando al minuto 17 del segundo tiempo, y sigue ganando con los... en Tristán Suárez, Acapulco Home, Néstor Kirchner, 6541, Tristán Suárez, 4234, 8837, acapulcohome, arroba gmail, punto com. Tiene el balón Langoni, juega adentro para el X, el X para Romero, Romero que la abre por la izquierda, buscando al albito, la para viejo en el pecho, Roberto Briasco, la juega atrás para Valentini, Valentini sobre Romero, Romero para Sández, Sández sobre la izquierda, marcando por dos, juega atrás otra vez para Romero, Romero que se viene, y la juega atrás para Valdezín, Nacho. Sí, el equipo de volei femenino, acaba de clasificar a la final, de la Liga Nacional de Volei, tras vencer a Gimnasia Esgrima La Plata, recién, por 13 a 0. Muy bien. Qué triunfo. Qué triunfo, aparte un partido con mucha connotación histórica, el de Boca contra Gimnasia. Hasta acá, Boca se la lleva Romero, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, va a ponerlo para el centro, viene al centro, pega la pelota en su marca, ahí es corto. Tiro de esquina para Boca, con la gente que se viene abajo, gritando, hace el corner, Briajo, juega para Romero, Romero que manda al centro, lo hace mal, la saca de primera perlaza, le queda el X, pega el X, la izquierda lleva, Faúl contra el X, Fernández, tiro libre para Boca, ahí, le van a reprochar al árbitro, sin razón, Álvarez, Ávila, Chicó, fue Faúl contra el X, falta fue de Perlaza, que lo tocó abajo. Sí, torpemente, muy peligroso por el arco de Colón, sí, sí, torpemente se lo llevó puesto, Perlaza ahí, a X, que había ganado la posición, llegó tarde, el futbolista colombiano, y Boca, tiene una oportunidad de oro, en un momento, donde estaba confundido. Y ha amonestado, el colombiano de Colón, el mejor jugador de Colón. Sí, sí, porque además de lo que corre, de lo que batalla, es, además de lo aplicado que es, tácticamente, es criterioso, sí, pero acá, llegó tarde, lo amonestan, y queda condicionado, para lo que resta del partido. Vamos a ver si Boca puede sacar ventaja de él. Merentiel, y Oscar Romero, para mí el uruguayo le pega. Porque es bien para su perfil 10, esta pelota, pero, también le puede pegar por afuera, de la barrera, Oscar Romero, que le pega muy bien. No vamos a ver nada con esto, ¿no? Para mí es gol de Romero, mirá lo que te digo. Bueno, apalá. Preparate para gritarlo. Va a venir el tiro, libre para Boca, le va a pegar Oscar Romero, según lo que dice, Eduardo Rojo, cuatro jugadores de Colón, en la barrera, que está colocada, 8 metros y medio. Va Merentiel, al arco, arriba del travesaño, ángulo superior derecho, saqué, desde la era chica, para el equipo de Néstor. Gol, 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 de Perazo, de Agroforrajes Perazo, avena y alfalfa, de primera calidad, 15, 35, 57, 97, 62, agroforrajesperazo, arroba gmail, punto com. Perazo para que entre Villa, y por quién entró Fabra, por Sández, supongo, son los cambios más lógicos, que se pueden hacer. Cambio cantado, la tiene Frank Fabra, que la recibe, la primera penulta que toca, juega el balón por la izquierda, se frena, tocando para Valentini, Valentini lo va a jugar, para el millón, la recibe el peruano, por el octavo derecho, abre por aquel lado, para el Taconi, Taconi contra la marca de Ibañez, que le quitó, jugó sobre Álvarez, Álvarez adentro, para la cocina de Chicó, Chicó para Guanchupe, Guanchupe cortada, para la entrada, por aquel lado de Álvarez, que cancha frente a la marca de Lanconi, la tiene Juan Álvarez, centro y zurda, primer palo, de Sique Renato, con alguien en el medio, y que Javi García abrió los brazos, la viene a proteger allí Pierotti, la deja dentro de la cancha, la juega Fabra, le quita Pierotti, la consigue Mesa, Mesa contra la marca de Eriki Fernández, que le pone bien el cuerpo, viene lejos, la juega al medio, pero la saca mal, no, no tan mal, la jugó para Merentiel, Merentiel para Medina, Medina que la tiene, sobre el costal, sobre el susto central, viene Medina, toca con esto para Langone, Langone que engancha frente a la marca de Chicó, la juega bien, muy bueno, pero el Eriki Fernández, que abre por un pierdo, para Sánchez, que ambita, la resuelve Corumbiano, que viene la pelota, que toca, hoy tiene Fabra bien cerquita, la juega Villa para Fabra, Fabra atrás, para la posición del Eriki Fernández, él es que la pone vertical adentro, le llegó rebotada la pelota a Medina, por eso no la pudo dominar, pero sin embargo, se la se arregla Romero, para poner un poco de sacrificio, en su vuelta del fútbol, y sacarla sobre la punta izquierda para Villa, Villa que se la lleva contra la marca de Mesa, anda por afuera, engancha, la tiene con el pie amarillo, jugándola adentro, para Romero, Romero, para el Eriki Fernández, el Eriki que la pone buena para Villa, mejor todavía, sacando de cabeza gol, le queda del otro lado a Fabra, Paul de Fabra, que es amonestado, claro, porque se va tarde, a esa pelota que iba a disfrutar, con la estudiante Chico, segunda pelota, ya es amonestado Frank Fabra, 22 minutos del segundo tiempo, gana Colón Nacional. Autoservicio, Lo de Pirucha, Noguera 799, por WhatsApp, al 1122905070, o en Instagram, Lo de Pirucha. Increíble, pinta de cuerpo entero, el momento de boca esto, ¿sabes que me gustaría, que entre Alan Varela, por Merentiel, y hacer otra cosa? Sí, jugar con dos arriba, y con dos arriba. Sí, totalmente, tratar de equilibrar, tratar de equilibrar, un poco más el medio, liberar así a Romero, y que Langoni juegue, por todo el frente de ataque, y Villa lo mismo, que no queden atornillados, ninguno de los dos a la raya, y por lo menos, va a hacer algo distinto, de acuerdo, 23 minutos, Boca 0, por lo menos, Forrajes Don Tino, 1165052292, pelardit, arroba hotmail.com, Forrajes Don Tino, alimentación, con buen Tino. pero está jugando mal, no hay nada que ver, la competencia, sí, tampoco fue gran cosa, pero, jugó bien, saca Valentini, le cometió un foul, muy vehemente, en su entrada, Pierotti, giro libre para Boca de Soria, lo hace Javi García, con la típula, la típula dentro, para el X Fernández, el X que la tira, sobre Jorge Romero, Romero, que la juega, desde el círculo central, traslada demasiado, y ahora la abre de zurda, por la derecha para la típula, que la levanta, muy buena para Langoni, viene Langoni, creo que al centro, primera pasada, segundo palo, no entraba nadie, por el otro lado, y encima, el balón se fue por Leña General, malísima noche, de Luca Langoni, saque de arco para Colón, en Tristán Suárez, Acapulco Home, Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 4234 8837, acapulcohome, arroba gmail.com, viene Rey Gil, para reclamarle al arquero, que no, haga más tiempo, porque la próxima, lo sanciona. Pero que que ve, es el arquero de Colón, que están ganando, en la bombonera, el primer partido del año, como le pediste. Ataca Colón, la tiene Mesa, manda de centro al área, la sacan de primera y de segunda, Admíncula, cabecera de volviendo, Garcés, la manda al área de la gana, de cabeza, Maldés, Villafao, que tiene libre para Boca, lo hace Valentini, juega para el X, 24-40, gana con un 1-0, juega el X, para Romero, y viene para Medina, Medina abre, juega derecho, para Cuncola, que la bolsilla, juega hacia atrás, de nuevo, para Rúlio Valdés, Valdés para Valentini, Valentini, juega para Fabra, se mete en el campo de Colón, por el secundario, se ve abierto, la racha, dice que recibe, marca de Mesa, atrás, juega para Fabra, Fabra para Boconero, Romero, que la tiene contra Perlaza, Paulio Perlaza, que está manentado, un colombiano, que tiene libre para Boca, sobre la racha central. Fletes Altamirano, de Carlos Altamirano, 11-60-53-90-37. Se la lleva a Vícola, Álvaro se la manda afuera, el lateral es para Boca, lo tiene que hacer el peruano, que está volviendo hoy, a la primera gmail. Gol, 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 de Perazo, de Agroforrajes Perazo, avena y alfalfa, de primera calidad, 15-35-57-97-62, agroforrajesperazo, arroba gmail.com. Pelea, Villa, una pelota que pierde contra Chico, pero la gana bien Medina, Medina es la figura de la cancha lejera, la tiene Medina, juega a su izquierda para Villa, anda a buscar sobre la punta Fabra, la tiene Fabra, juega para Villa, Villa contra Gianelli, engancha una y otra vez, otro engancha más, la juega adentro para Fabra, Fabra es divertido, el área grande, la juega está para Medina, Medina para Romero, Romero que la tira sobre la derecha, buscando a esa típula, a típula que la tiene, jugando adentro para Merentiel, no hizo pie, era la Cone, Cone, candidato a cambio, se la lleva por la izquierda Álvarez, gran jugador, del número 22 de Colón, la pone adentro, buscando la guanchope, ganando antísimo, bien, estando en paso en frente, Valdez con Medina y Fernández, el X junto con Medina y con, haz víncula a los mejores en busca, la tiran sobre, pero es bien, no puede hacer pie, la saca de nuevo guanchope, y antes de que se vaya a la punta de la cancha la consigue a típula para Romero, Romero para el X Fernández, 26-40, gana con 1-0, juega el X, para Romero, para Valentini, la va a jugar sobre la izquierda para Fabra, no, prefiera hacer en el lado vertical y ponerla ahora sobre la izquierda para Fabra, que iba a ser el pibe de Boca, el pibe Nicolás Valentini que está sintiendo la presión de estar jugando en la primera, 27 del segundo tiempo, ahora el arquero de Colón se tira, denunciando un calambre, dale chicos, si no te, no tuviste la acción necesaria como para que te estés dando un calambre, hermano, 27-20, autoservicio Lodepirucha, Noguera 799, por Whatsapp al 11-22-90-50-70 o en Instagram Lodepirucha. Te registro cuando se levante Chicó y le saco amarillo. Mirá, este... Hay que ser muy solos con cuando no se cuenta. Mirá, si Chicó está fingiendo y si se da lo que vos decís, que por otra parte es cierto que no tuvo una gran actividad, no tuvo una actividad necesaria por ahí como para sufrir un calambre, eso es un calambre, así se dice, eso denota lo bajo que está de boca en ofensiva, la falta de idea. Y dejame insistir con algo que decías de Lanconi, que está para ser, que está para el cambio. Es verdad, porque ha tenido jugadores que ha tenido situaciones que son de resolución propia, pero en ese sector insisto, se pierde mucho y se lo beneficia poco y se le saca poco provecho a un jugador que apareció con todo en la primera de boca y que me preocupa en su bajo rendimiento. Sí, pero el esquema también hace lo suyo, ¿no? Sí, sí. La tiene Fabra, la pierde con Chico, la puntea sobre la punta derecha buscando a Juan Sospe, la va a poner con sábado, lateral para boca y se viene Juan Ramírez en el final. En Tristán Suárez, Acapulco Home, Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 4234 8837, acapulcohome arroba gmail.com ¿En serio le va a poner la oficina? La levanta Romero, muy buena sobre la izquierda para Fabra, que manda el centro de la primera buscando del otro lado y sacó de cabeza de aquel lado el futbolista Garcés, pero estaba en offside, sí, en el punto de la jugada estaba en offside y me la entiendo. Decime que vi mal Orsini. Medina, si no está cansado, lesionado, es imposible que entre Ramírez por ahí. No, si entra, entra por Romero. No, no, entró por Medina, entró por Medina, es increíble. Y el que estoy por anunciar ahora que es el de Orsini por Merentiel. Bueno. ¿Qué mérito tiene Orsini para entrar por Merentiel? Entiendo jugó bien, es cierto, pero Orsini. No, y aparte sigue haciendo lo mismo. Cambia para no modificar nada porque sigue perdiendo boca en la mitad de la cancha donde Colón le hace la superioridad con Eric. levanta bien el equi por la derecha para Advícula. 1 a 0 gana Colón. 30 minutos ya del segundo tiempo de 50. Así que tenemos la juega Advícula bien para Langoni. Se pone en la frente de la marca el futbolista Ibáñez la pone adentro para Romero. Romero al arco, rebota el balón. ¡Gol! 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 De Boca a Oscar Romero en complejidad con Ignacio Chimpó. El remate de el número 10 de Boca pegó en alguien de Palón creo que pegó en Garcés y se le metió por el medio del arco al arquero de Palón que iba contra su derecha tuvo que volver hacia el medio llegó tarde y en el minuto 30 del segundo tiempo Boca encuentra un empate que lo alivia contra Oscar Romero Boca 1 Colón 1 31 minutos ahora del segundo tiempo el paraguayo Oscar Romero de Zurda fuera del área. Cuando Boca parecía impotente la apertura para Lacón y la descarga para Romero y tenía que pegarle al arco le pegó el paraguayo nomás se desvió en Garcés complicidad de Chicó sí empate de Boca también Boca encuentra la igualdad a ver a ver si le puede tirar la carne al asador y todo a la parrilla en esto que falta el conjunto Genéis de Colón entraba Fabra se le va la pelota por el costado se paga colombiano dale el procedente que está llamando el estado lateral para Colón sí sí es el gol número cuatro de Oscar Romero con la camiseta Senéis en 64 partidos con este empate parcial el Senéis se sube a la octava posición con 15 puntos a 6 puntos del líder River Plate saca el lateral no a 9 a 9 perdón claro porque River ganó y tiene 24 hay que ganar esta noche para mantenerse a los mismos 7 puntos con los que nos encontró el fin de semana sacó Javi García levanta largo pero está buscando la rutina que gana de cabeza por el balón ingresa al área donde domina tranquilo el arquero y más un chico forrajes don Tino 11 6505 2292 velardit arroba hotmail punto com forrajes don Tino alimentación con buen Tino se la lleva Ramírez contra la marca de Pelaza para un tiro libre lo juega Ramírez para el equi el equi para Romero todos los que contra el empate de goza 1 a 1 estamos en 32 46 faltan 18 para que se termine el partido la tiene Langoni adentro la juega para Romero Romero que la va a cambiar la suerte no prefiere jugarla por abajo muy buena para Ortini que devolvió un lavatorio qué mérito tiene Ortini por Dios no entiendo si cambia saca de cabeza Valdés contra el equi el equi que la juega hacia atrás para Valentini 33 minutos boca 1 en Tristán en Tristán Suárez Acapulco Home Néstor Kirchner 6541 Tristán Suárez 42 34 88 37 acapulco home arroba gmail punto com juega el balón para Guanchope Guanchope al medio que la tira para Chico Chico que la va a jugar para Pierotti manda el centro adentro del área para la entrada de Guanchope saca de cabeza Valdés y complementan el rechazo mal Fabra ya queda el balón adentro otra vez a Pierotti Pierotti que traba y pierde con Oscar Romero pero la gana Pierotti Pierotti la tira de nuevo para Chico que manda el centro la busca Guanchope la tijera de este tipo decir que salió débil y desviada contra el palo izquierdo pero ha jugado un gran partido Guanchope sí se ha ofrecido ha buscado ha aguantado bien la pelota de espalda y salió muy mal Fabra desde el fondo y eso derivó en este ataque de Colón en el centro de la derecha de mesa y el remate espectacular de Guanchope pero poco eficaz se salvó Boc gol 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 de Perazzo de Agroforrajes Perazzo Avena y Alfalfa de primera calidad 15 35 57 97 62 agroforrajesperazzo arroba gmail punto com ataca boca se la lleva Villa le quita de atrás mesa se la lleva junto con Rico viene jugando el balón hacia adentro que gana bien en el retorno el futbolista Romero Romero que la tira sobre el centro central la levanta por la punta derecha buscando a la cony sacó de cabeza Ibáñez para Álvarez que la juega mal la consigue Orsini Orsini para Villa Villa que engancha contra la marca de Perazzo la juega adentro otra vez para Advíncula Advíncula que la cambia sobre la izquierda para Óscar Romero no, es Ramírez Ramírez para el X y la juega para Romero Romero de primera muy buena para Villa Villa que la para con el punto derecho juega atrás otra vez para Juancito Ramírez Ramírez que la juega atrás otra vez para el X Fernández ese aquí es Fernández pelota al pie contra la marca siempre insistente del número 33 Garcet juega hacia atrás sobre la ubicación de Ramírez Ramírez que la juega para Romero Romero que la va a jugar para Advíncula sí, no engancha contra la zurda la pone adentro buscando a Orsini sacó de cabeza gol la viene a buscar de nuevo por el medio Ramírez se cae el árbitro no cobra pero ahí ¿qué pasó con Fabra? se lastimó, ¿no? no me di está yendo ah, bueno se va entra Figal por él oh Figal por Fabra se desgarró Fabra y sí se desgarró Fabra bueno menos mal en realidad porque estaba amonestado entró Jorge Figal bien se va Chicó para que entre el número 5 ¿quién es el 5 de Colón, Edu? ya te ya te confirmo por la planilla el 5 de Colón es Cristian Vega justamente Cristian Vega cambia volante por volante para refrescar ahí sí y cómo se llama el número 28 Teutén que entró por mesa el nombre de Pila el número 28 es Teutén es el uruguayo Andri Andriu Teutén es defensor Andriu Teutén y sí se quiere llevar un punto de acá el problema de Fabra es en la rodilla derecha eso es lo que le están atendiendo en el banco de y sí es una antorcia en el mejor de los casos en el mejor de los casos 36 minutos 50 Martín venés al lado sí sí Fabra está a un partido de cumplir 200 partidos con la camiseta Ceneiza va a tener que esperar un buen rato parece Paul contra Ramírez desde la izquierda tiro libre para Boca autoservicio lo de Pirucha Noguera 799 por Whatsapp al 11 22 90 50 70 o en Instagram lo de Pirucha de Bastián Villa con pierna derecha Juan Ramírez con pierna zurda cualquiera de los dos centro aunque Villa tiene una manera de pegarle al arco que ni te digo en una posición similar le hizo un gol independiente el día del campeonato pero no está bastante más lejos está más lejos sí pero le puede pegar este es capaz pero están esperando en el área Orsini Valdés viene Villa la cambia en estilo libre para Romero Romero levanta el centro de zurda contra la punta derecha saca de cabeza es por allí está usted y la viene a buscar a Guanchope Guanchope contra la marca Dereck pone bien el cuerpo esconde la pelota Guanchope y está fuera de estado la mandan hacia atrás para el Teutente la manda arriba buscándolo a Pierotti de cabeza la manda fuera Valentini saca de costado de Colón por la derecha Forrajes Don Tino 11 6505 2292 pelardit arroba hotmail.com Forrajes Don Tino alimentación con Buentino se va en Boca con Valentini con la izquierda Valentini marcando punta izquierda ¿no? exacto nivel de 6 si si bien se va a Guanchope para que entre Acevedo el número 2 si y Guanchope fue una de las figuras determinantes del partido porque fue el que Ocasio y Colón estuviese ganando 75 minutos de este partido van 38 en el segundo lateral para Colón la juegan sobre la posición del número 22 Álvarez la termina sacando afuera Valentini pegó en Álvarez dice en línea laterales para Boca lo va a hacer el pibe número 15 en Tristán Suárez Acapulco Home Néstor Kirchner 6541 Tristán Suárez 42-34 88-37 acapulcohome arroba gmail punto com sale Boca por el medio con Figal la tiene el número 4 abre por la derecha para Advíncola que ante la marca del número 28 Teutén la juega hacia atrás para Valdés Valdés al medio para el X el X que la juega de nuevo sobre Figal Figal para Valdés Valdés que la levanta para Orsini que se la quiere llevar contra la marca de gol pero termina sacando Paolo Duval la manda arriba para Perlaza que no puede con Oscar Romero que la juega para el Vizcola la Vizcola para el X y la juega atrás para Figal Figal que sale con fruta dominada avanza por el izquierdo se mete el campo de Colón abre bien sobre la punta izquierda para Villa Villa contra la marcación Teutén manda el centro pasado sobre los palos muy malos la agarró muy abajo pelota por línea final saca de arco para Colón Flete Saltavirano de Carlos Altamirano 11 60 53 90 37 40 minutos de segundo tiempo no te voy a decir que salva la ropa pero por lo menos no se le quema tanto con el empate a Boca totalmente y consiguió con ese gol de Romero quizás la paridad con la que debió irse al descanso en el entretiempo tal cual la saca el equi para Oscar Romero el autor del gol de Boca se la lleva y la pierde para Mar que no jugó de todo bien pero que levantó en el segundo tiempo Perlaza le pone un pase bárbaro por la derecha en la entrada Álvarez contra la marca de Valentini viene del centro pasado segundo paro le viene a jugar por el otro lado Ibañez la frena antes de que se vaya juega hacia atrás para Ibañez Ibañez contra la marca del futbolista Valdés se la lleva a jugar con el balón al medio para el número cinco que es ¿quién es el cinco? Cristian Vega la terminó perdiendo Paul de quién del propio Vega que es amonestado o de Ibañez uno de los dos fue amonestado tiro libre lo hace Vigay jugando con Valdés sale Ibañez fue el amonestado al final en Colón sí número once que había entrado por el número veinte Ibañez ingresó en el primer tiempo por Arrúa por Arrúa claro al vínculo la tiene el balón sobre la punta derecha la juega hacia atrás para Jorge Vigay cuarenta y un minutos de cincuenta sale Vigay por el sector izquierdo la tiene en el círculo central la juega dentro para el Equis Fernández viene el Equis le quita ay la pregunta que pierde con Pierotti vamos Equis tienen que entrar Varela por el Equis ¿cuántos cambios hizo Boca? ya me dicen la tiran sobre la posición de Álvarez que se volvió sobre la derecha ahora se la lleva contra la marca de Valentini gana el desborde bien Figal pone el cuerpo y permite la defensa y sale por ese lado se viene Jorge Figal pelota al pie no se la muestra nadie enganchas el medio buena acción de Jorge Figal manda la pelota a su largo muy bueno para Langone se va a meter por la derecha viene Langone 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 le pega de zurda le queda el rebote la termina sacando Ibañez se queda Villa Villa que se viene como número diez engancha contra la marca de Berlaza otra vez Villa tira la partícula tira la partícula una pelota no de todo buena al peruano que sin embargo se queda con ella contra Tepten juega Villa el balón digo al vínculo de zurda dentro para el X el X cortito la juega sobre la posición de Ramírez Ramírez para el X el X la juega para Ramírez se viene por la izquierda a la marca perfecta de Nardelli que la saca fuera pegando ese balón en Ramírez balón por el costado lateral de Colón contra Suárez gol 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 de Perazo de Agroforrajes Perazo avena y alfalfa de primera calidad 15 35 57 97 62 agroforrajesperazo arroba gmail punto com a Boca le queda una variante una variante le queda bueno mirando imagen televisiva y donde se tocaba Fabra el lugar donde está su lesión como mínimo está Menin tira Villa pega el balón en gol pero le queda a Ramírez manda al centro al aire buscándolo allí a Langone marca sacando de nuevo Teutén Teutén con Ibañez Ibañez que le juega conmigo para Teutén Teutén que le levanta bien buscándolo por el costado izquierdo ahora Álvarez Álvarez que le manda hacia la punta izquierda buscando a Teutén se arroja hacia adelante Valdés la manda fuera el lateral es para Colón por la izquierda lo va a hacer Ibañez Autoservicio lo de Pirucha Noguera 799 por Whatsapp al 1122905070 o en Instagram lo de Pirucha como mínimo Meniscos como mínimo ojalá que Pirote juega atrás para Perlaza a Perlaza lo marca de cerca el eje Fernández se la lleva Perlaza abre por la derecha para Juan Álvarez Álvarez para Pirote Pirote que le va a poner en cortada para donde usted viene Pirote le quita bien la pelota figal qué bien que está figal sí es el más confiable de todos totalmente en qué nivel está jugando y eso que entró por la fatalidad de Pabra la juega Romero para Villa estaba en offside el colombiano tiro libre para Colón por la derecha Forrajes Dontino 11-6505-2292 pelardit arroba hotmail punto com Forrajes Dontino alimentación con buen tino y yo sigo sin entender que Boca no le haya tirado el arco abajo después del gol a Colón la saca Ignacio de su urna la tira sobre la punta derecha donde devuelve de cabeza Valentini y le queda para otro cabezazo rechazando de Perlaza pero le queda Ramírez Ramírez para el X Fernández vamos a jugar hasta el minuto 51 la tiran estamos en 45 para Langone Langone que la juega dentro del círculo para el X Fernández los pibes de Boca que se encuentran levanta el X de zurda tirándola sobre la punta derecha y complementa la salida por aquel lado Teutén juega sobre la punta izquierda de Colón que no tiene nadie arriba ya la termina devolviendo Valdez para el X el X para Figal se adelanta el número 4 que no sería raro que meta el gol de la victoria la tira Figal para Uncini le quita de atrás el gol y permite la salida de Teutén para Pirate y para Perlaza Perlaza que es el mejor jugador de Colón en el partido después de Guanchope claro la tira sobre la posición de Acevedo Acevedo ay no quiero mirar ahí está bien el remate gol de Colón gol de Teutén Colón 2 Boca 1 en el minuto 46 del segundo tiempo increíble increíble abierto Boca y otra vez muy mal parado el conjunto Genéis en el fondo la manejó muy bien Colón al ataque partió desde los pies de Parlaza para Pierotti la aparición luego de Teutén quien había ingresado por mesa que había sido lo mejor de la cancha bueno el uruguayo definió Bárbaro de Zurda y manda el partido al infierno esto va a ser casi seguro triunfo de Colón lojísimo los dos goles hay García lojísimo está bien que sí pero en esta bueno no no por eso el remate de Teutén es perfecto porque pega en la parte lateral de la red del lado adentro lojísima la cobertura de Boca no tremenda y ahora Colón le va a meter el tercero la tiene allí Vega le hace un caño el X así que estaba Pigal atrás como para solucionar todo la tiene Pigal juega para el X Fernández gana Colón 2 a 1 la Boca es una ruidera el estadio los hinchas se acolpan para irse así que imagínense lo que yo estoy hablando el gol de Teutén sacó a no menos de 5 mil hinchas de la cancha de manera espontánea son las 11 y 20 de la noche esta producción del equipo son muchas cosas juntas y lo peor del caso es que la presencia del Milón no es garantía de nada 47 40 51 todavía aunque sea el segundo empate podemos llegar la saca Pigal sobre la izquierda para Sebastián Villa Villa que manda el centro sur del área Chico el arquero de Colón recibe ese balón y se va a quedar con esa pelota Forrajes Don Tino 11 6505 2292 pelardit arroba hotmail punto com Forrajes Don Tino alimentación con buen Tino saca Ignacio Chico de zurda el balón cae llovido después de hacerse luna en la noche de la bombonera sobre la cabeza de Ege Fernández que la juega para Ramírez Ramírez atrás para Valentini y Valentini que la recibe sobre el sector izquierdo se viene saliendo por aquel sector levanta de zurda el pelotazo cambiándolo de frente para Langoni que pierde con Ibañez que le ganó toda la noche por ese lado y siempre lo buscaron de la misma forma a un pido que mide un metro y medio lo buscan por arriba es increíble la tiene Valdés Valdés para Figal Figal que se abre en el minuto 48 y medio con Colón ganando por dos de manera increíble la tiene Jorge Figal saliendo del círculo la va a jugar por la derecha la tira larga arriba buscándolo a Langoni viene Langoni la recibe contra la raya lo viene a marcar viene a jugar la trampa a la tírcula a la tírcula que la juega adentro para Sebastián Villa Villa que no gravitó como esperábamos la tiene Sebastián Villa le pega de zurda al arco y el balón que se va abajo contra la base del palo izquierdo saque de arco para Colón en Tristán Suárez Acapulco Home Néstor Kirchner 65-41 Tristán Suárez 42-34 88-37 acapulcohome arroba gmail punto com 49-15 de 5-21 gana Colón 2-1 y dice Eduardo Rojo que en este momento y en línea general por lo que hizo en el segundo tiempo Colón es merecedor de la victoria aprovechó las que tuvo y además se repartió mejor y se distribuyó mejor que el Xenaice en el campo de juego la tiene Ramírez juega para Villa atrás con el X levanta de derecha el X la tira arriba buscando la langona y la angola y que la para pierde contra Paolo gol que la juega sobre la izquierda para Ibáñez Ibáñez arriba para Teustén la altura del segundo gol de Colón se viene contra la marcación del futbolista Romero Fletes Altamirano de Carlos Altamirano 11 60 53 90 37 mirá que yo tengo años mirando a Boca y lo he visto en momentos peores pero nunca vi un jugador tan profundo como Nicolás o Nicolás nunca no 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 pero te lo digo como un dato no como una opinión nunca vi a un centrodacante como mínimo tan flojo ni Trelle mirá que Trelle fue de los peorcitos que tuvimos en los últimos 30 años seguro si pero fue jugador de selección Colombia y ganó la copa libertad claro con Nacional de Medellín claro claro bueno pero Trelle se en Boca ni antes no no Claudicó este Chico Orcini un gol a Lanús y nada más y es poca cosa así hay un tiro libre para Boca que en esta va a ser la última del partido va a tratar de buscar algo ya en el área pero qué sé yo sería un milagro tiro libre que va a ser Sebastián Villa la última pelota del partido viene al centro el área de Colón la saca de cabeza Perlaza la busca Langoni cabecea Pínco la manda al área otro cabezazo devolviendo de Garcés le queda Oscar Romero cuando el árbitro Leandro Rey Hilfer al que no le podemos achacar absolutamente nada porque dirigió de manera irreprochable dice que se terminó el partido y que ganó Colón 2 a 1 en la bombonera el primer triunfo que consigue Colón en el campeonato lo obtiene aquí en la bombonera increíble increíble peor no se puede estar así que Almirón solamente hacia arriba se puede ir en este presente de bomba solamente hacia arriba grande trabajo de mañana acostate y que Suárez se vaya también nos van a echar del taller que taller ni que trabajo y los colores y el club para que trabaja uno si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas pinchando por una idea o es que eso no vale nada ¿qué te dan por tu culo tanto? ¿cómo que me da? yo sé que le dieron por tenerme a mí sí hijo pero hoy los 11 me lo dieron me voy al club y ruega que me vaya bien viejita porque si no no es ¿te das cuenta Benjamín? el tipo puede cambiar de todo de cara de casa de familia de novia de religión de Dios pero hay una cosa que no puede cambiar Benjamín no puede cambiar de pasión el fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo eso no le quepa la menor duda a nadie porque si equivoque uno no tiene que pagar el fútbol yo me equivoqué y pagué pero la pelota no se mancha ganó Colón en la cancha de Boca en la transición de un técnico al otro perdió el Genaise ante su público de una manera que resulta difícil de describir menos mal que para esto lo tenemos Eduardo Rompo que nos explica por qué Boca perdió en el local 2 a 1 contra el Chabaleno en el final de la transmisión ahora sí perdón y gracias Martín bueno ha perdido Boca ha ganado Colón de Santa Fe esta es la nota lamentable de la fecha para el hincha Genaise y pletórica de alegría para el hincha colonista porque siempre históricamente y lo repasábamos con Nacho Chulia en el sitio de la transmisión le ha costado mucho a Colón imponerse en el templo de Branson en el 805 y generalmente le ha costado mucho a Colón ganarle a los equipos de Buenos Aires y a los grandes ni le cuento fuera de su producto fuera del cementerio de los elefantes fuera del estadio viadir general es Tanislavo López y hoy consiguió un triunfo tan necesario como el pan como el agua para un equipo de colonistas que no había ganado en todo el torneo y que se da el lujo de despacharse y de ganarle a Boca en la bombonera decíamos en el comienzo del partido que ojalá pudiese ligar con Boca como venía ligando con los regionales en el comentario previo bueno la verdad que no pudo ser y también me atreví a decir en el momento de comentario del entretiempo que este era el momento para ganarle a Boca por el lío en que está metido el conjunto de Genéis y Colón lo aprovechó quizás es cierto en el entretiempo el desarrollo fue más parejo por ahí un empate hubiese estado justo pero Colón metió el nena y la única por ahí que se le presentó con ese error de los defensores de Boca a los 50 segundos de partido cuando el mismo empezaba en la génesis no la sacaron ni Valdés ni el 1 a 0 y así Colón quedó en ventaja Boca tuvo ya lista con priasco a los 21 minutos que devolvió Chico también había contado que no le pudo dar fuerza y un remate de Medina esas fueron las 3 de Boca nosotros decíamos por llegadas más allá de que no había tenido un juego asociado un funcionario Colón había demostrado ya en el primer tiempo algunas cosas para destacar como el sacrificio de Mesa y de Álvarez lo que hizo Perlaza el más criterioso y el más dinámico de los volantes colonistas y cómo se acopó al partido Ibañez cuando le tocó reemplazarlo a Rúa bueno eso más allá más allá de lo que le costaba llegar al arco era para destacar insisto Colón y con la confiabilidad de sus zagueros Colón Ardelli y Garcet había logrado mantener la ventaja en el segundo tiempo los problemas de Boca se agudizaron porque no podía arrimar peligro porque se notaba confundido se lo notaba más vicioso que habitualmente y uno decía también además para qué tanto cambia para qué tanto cumple de un partido a otro es cierto los viajes hay que jugar contra San Lorenzo la próxima semana pero 6-7 bonificaciones parecían un partido a otro sobre todo cuando venías de ganar por el campeonato y de no perder por Copa Libertadores pero llegó el empate de Romero en ese momento donde Boca se encontraba muy confundido luego la apertura de Langoni o la apertura hacia Langoni en el minuto 75 a los 30 del segundo tiempo este descargó con el paraguayo que de un poquito más atrás de la medialuna del área y del sector derecho remató se desvió en Nardelli creo Chico no pudo Chico no pudo contener y Boca igualó y uno pensaba bueno en lo que queda el conjunto Genese va a ir con fervor ya no creía uno que a esa altura con fútbol pero con fervor con ímpetu va a tratar de tirarle el arco a Vasco a Colón de Santa Fe sin embargo nada de esto ocurrió Boca siguió sumergido en la misma intrascendencia si se quiere este con esa falta de espíritu que ha mostrado por momento en este comienzo de año 2023 el bicampeón del fútbol argentino Colón se acomodó nuevamente con Teutén que ingresó bien por la izquierda en el lugar de mesa Perlaza se acomodó en la derecha Acevedo entró por Ávila Vega por Chico ingresó bien mantuvo el mismo parado táctico y en una mala salida del fondo de Boca salió rapidísimo de contraataque la cambiaron toda a la pelota para que ingrese Teutén y ya cuando el partido se expiraba este definió muy bien cruzado ante la salida de García y así decretó el triunfo para Colón festejado y mucho seguramente en estas horas va a ser por una mitad del pueblo santafesino la mitad Zabalera la mitad colonista la mitad sangre y luto la mitad de David Brieva la mitad de Carlos Monzón porque sumó un triunfo trabajoso un triunfo que necesitaba como les decía y que por la distribución en el campo de juego termina siendo justo para Boca una nueva desazón y lo que viene ahora el desafío que tendrá Almirón que será muy grande la empresa será difícil capacidades tiene más allá de que sus últimos pasos de sus últimas campañas como técnico no han sido buenas y uno de los desafíos que tendrá será el de levantarle la confianza a un montón de jugadores y el otro será el de hacer convivido un sistema con tres mediocampistas que no generan fútbol con tres delanteros bueno esto en Lanús lo hizo a las mil maravillas a punto tal de que llegó a salir campeón y a jugar una final de Copa Libertadores veremos qué puede hacer con Paul Fernández que recuperará la titularidad con Oscar Romero con Juan Ramírez y con Varela y cómo los hace con los Langoni con los Villa y con Benedetto y cómo logra darle consistencia y logra hacer un equipo corto con este Boca a partir del próximo miércoles la empresa no será para nada fácil insisto por la situación en la que está Boca hoy y porque el rival que se viene es nada más ni nada menos que San Lorenzo un estigma en el historial y a la hora de los enfrentamientos entre un equipo y otro y también un equipo que será muy incómodo en una cancha difícil como siempre el estadio Pedro Videgay y ante un equipo como el de Rubén que es uno de los incumbrados de este campeonato perdió Boca jugó mal ganó bien Colón y vos lo viviste en Somos Bosteros con el relato de Martín Vico escuchamos a Javier García desde el comienzo hasta el final entramos boludos hicieron un gol de boludos y terminamos también de boludos que es eso nada hay que reconocer los errores hay que ser autocrítico y hay que mejorar ¿y en cuanto al juego más allá de los errores puntuales? no, el juego después dominamos después del gol dominamos tuvimos pero tuvimos dos errores llegaron dos veces nada más nos tuvimos que acercar a cargo de eso ¿y a qué lo adjudicás Javi? ¿qué es distracciones? un poco de todo distracción del primer minuto todos se juegan los 90 minutos así que nada hay que hacer autocrítica ahí adentro y hay que mejorar hoy en el palco estaba el mirón ¿qué piensan ustedes de la llegada de un nuevo también? hicimos un partido bueno donde tuvimos dos distracciones y donde tenemos que mejorar muchísimo así que nada empezaremos el lunes de vuelta tenemos un partido importante el miércoles así que nada hay que ganar gracias Javi no, no bueno me permito algunas digresiones con Javier García que si bien en términos generales es autocrítico dice que el partido se pierde por boludo utilizo la palabra textual del arquero de Boca esta noche la verdad que no fue un buen partido para nada un partido con mucho fervor con mucho entusiasmo donde al rival se lo pudo haber superado américamente en el marcador pero Boca no jugó bien en el promedio del partido ¿tuvo un buen primer tiempo? sí primer tiempo bueno en el contexto de un equipo que jugó con 10 o 11 10 o los 11 jugadores distintos de los que había puesto el otro día de Ron frente a Monagas pero no fue para nada un partido bueno no fue un partido que Boca mereciera ganar que lo pierde por dos por dos pavadas defensivas claro que sí pero Boca tiene que levantar pero horrores su nivel para poder estar a tiro de algo importante en el campeonato el otro día frente a Barracas central anduvo bastante bien estoy de acuerdo con lo que plantea Eduardo Ron ¿cuál es el sentido de 11 cambios después del partido de Copa Libertadores del jueves? si tuviste 72 horas para descansar tendría que haber jugado a los titulares y en esto me enanco en lo que hizo como siempre lo destacamos el Boca de Basile salió campeón de todo absolutamente todo lo que jugó los 5 títulos que ganó Basile como técnico de Boca lo hizo en un año y con 16 jugadores Martín perdóname Edu si Abondancieri Barra Schiavi Silvestre después cuando Schiavi se fue a jugar a Brasil el Catadilla Curboviesa Bataglia primero Ledesma después Gago Vilos y subo Palacio Palermo y entraba de vez en cuando el Chelo Delgado y el Benicio Barroso Esquielos esos fueron todos los jugadores que usó el Coco Basile estamos hablando de jugadores de otra jerarquía individual por supuesto pero en términos prácticos en términos de preparación física ese plantel que ganó Recopa Sudamericana 2004 en la final frente a Once Caldas en la mitad del año 2005 apertura 2005 Copa Sudamericana 2005 clausura 2006 y Recopa Sudamericana 2005 contra San Pablo en la mitad del 2006 todo eso en un año con estos jugadores que les acabo de nombrar entonces cuál es el sentido de la semejante cantidad de cambios sobre todo en un equipo que si vos me decís tenés una identidad de juego definida un funcionamiento aceitado donde juega el que juegue va a jugar bien igual como pasó bien River por ejemplo bueno bueno te podés permitir ese pero en este presente absolutamente pobre desde el punto de vista futbolístico de vos con el plano político que es una caldera dentro del club y fuera del club ustedes saben a qué me refiero cómo se permite Mariano esto porque era el último partido que dirigía bueno si es por eso es muy poco profesional por parte del técnico que seguramente volverá a la reserva después de que mañana Jorge Almirón sea presentado como entrenador de la primera un montón de cosas que hay que replantear en Pucca un montón de cosas que hay que rever desde el punto de vista futbolístico desde la competencia del juguario hasta que la llegada de Pucca Almirón puede ser tan positiva cuando el problema no está en los en los entrenadores el problema en Pucca no son los entrenadores son los jugadores son determinados jugadores y yo me hago cargo de lo que digo Sebastián Villa Adrío Benedetto puso a casa a Villa y a Benedetto de Pucca hoy y a Pucca se le terminan todos los problemas podría haber seguido dirigiendo Ruso si querido no era necesario buscarlo a Bataglia mucho menos a Ibarra no era necesario pero como es más fácil cortar el hilo por lo más delgado y echar de la manera con Ibarra por lo menos tuvieron un poco más de decoro Ibarra a Bataglia lo echaron en una situación de servicio uno es defensor es partidario de la dirigencia que está ahora en Pucca pero llega un punto que la paciencia se termina y creo que hoy es el punto en el que la paciencia se le ha terminado el hincha de Pucca y a quien les habla ni les digo vamos a seguir apoyando vamos a estar aquí firme con ustedes en nuestra transmisión que va a ser el próximo miércoles a las 15.30 en la previa y a las 16.30 del partido frente a San Lorenzo encima que viene jugando un fenómeno y como lo marcaba Eduardo Rompo San Lorenzo que es el eterno estigma en la historia de Pucca ojalá que los jugadores que el otro día hicieron un partidazo frente a Barracas y que lo hicieron de buena manera mientras estuvo 11 contra 11 el otro día frente a Monagas sobre todo en los primeros 15 minutos del partido tengan la suficiente energía y claridad como para hacer un partido decoroso en el videogame pero jugando como hoy y yo la verdad que muchas ganas de relatar el partido no me dan y si tuviese que ir como hincha a la cancha no voy no voy porque no se trata de ir para alentar y nada más se trata de que desde el otro lado desde el contáculo de juego vuelva algo que no sea siempre que de este lado salga todo hacia el campo de juego y del campo de juego no venga nada ustedes me dirán si no está bien pero ganamos los dos campeonatos el año pasado si está bien ganamos los dos campeonatos pero ustedes se acuerdan la semestral con Racing lo que fue en la Copa de la Liga no pateamos una sola vez el arco y así les puedo nombrar muchos partidos muchísimos partidos Boca no tiene hace rato no tiene un patrón de juego no tiene una identidad futbolística se basó su campaña sobre todo el año pasado en la jerarquía individual de determinados valores y en jugadas aisladas en jugadas donde operotas paradas centros al área tiros de afuera del área todo bárbaro y una solidaridad defensiva que siempre la hemos elogiado pero eso no le daba el carácter de funcionamiento de identidad futbolística a Boca como esperábamos nosotros con el material que tiene Boca porque si vos me decís Boca no tiene equipo si el mejor jugador de Boca fuera Denny Ernesto Ramírez con todo el respeto que me merece ese juvenil que debutó ayer o hoy hace 38 años en la primera de Boca bueno pone L pero Boca tiene material ahora como para trabajar y poder hacer una campaña mejor no solamente desde los números sino desde el funcionamiento perdón Eduardo que me estoy extendiendo en esto pero realmente ustedes saben que yo soy a mí me gusta que hable Eduardo Ronco porque es el que sabe mucho más que uno que desarrolla la información Ignacio Chulia pero hoy tenía que agarrar la aposta siento que tenía que agarrar la aposta como cabeza visible de este proyecto porque realmente lo de Boca es de una pobreza supina en muchos aspectos no solamente en el plano deportivo es cierto que a Román le tiran de todos lados ya sabemos de qué lado y con qué intenciones pero con cosas como esta que estamos describiendo se pega un tiro en el pie solito todos los domingos todos los domingos la misma historia cómo puede ser que Boca con el material que tiene no tenga la posibilidad de generar un funcionamiento que vos digas bueno Boca juega esto cómo puede ser en tres años y medio pasaron tres entrenadores y ya no alcanza solamente con decir no pero de nueve campeonatos Boca gano seis no alcanza porque estamos hablando de uno de los equipos más grandes de Sudamérica estamos hablando de uno de los candidatos naturales a ganar la Copa Libertadores de América que por supuesto con este presente es imposible que el único objetivo posible desde lo deportivo que le va a permitir a esta dirigencia ser reelegida esté al alcance de la mano son cosas que a uno que trata de siempre de morigerar de bajar los decibeles y no prenderse en la locura reinante pero llega un punto que uno ve las expresiones como las de hoy decisiones como las de hoy de Ron que también se va vuelve a la reserva agarra al mirón que no es garantía de nada insisto vuelvo a lo que dije al comienzo de la transmisión no es garantía de nada Jorge al mirón sobre todo como marcó Eduardo Ron por su pasado inmediato un desastre de dónde fue de dónde viene a ser sapo grande al mirón Edu Lanús perdón Lanús y el Elche bueno Lanús y el Elche de España alguno de los dos tiene les pregunto a ustedes que nos están escuchando ahora tiene alguno de estos dos equipos una talla que pueda asemejarse a la de Boca que pueda acercarse no bajo ningún concepto bueno y en San Lorenzo en San Lorenzo es un sapo grande como el Pedro Videgain y el Nacional de Medellín Nacional de Medellín que es uno de los grandes de Colombia ese sí es grande ese es grande ese es grande en serio entonces pero además con entiendo que fogoneado por un sector de la prensa Martino 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 y Martino no estaba pero ni en los papeles en los papeles sí los papeles de Román yo creo que se la juzgó a que Martino decía que sí por eso más allá de que ya estaba desgastada la relación ahora y acá me pregunto me enanjo en esto y quiero ser lo más secuánime posible y no irme por las ramas en esto ¿cuándo va a haber una dirigencia del fútbol argentino? no ya de Boca una dirigencia del fútbol argentino sacándola de Rodolfo Donofrio sacándola de Rodolfo Donofrio que tenga una verdadera decisión política de respaldar institucionalmente al cuerpo técnico que está cumpliendo contra esto entiendo que es moneda corriente en todos los clubes ahora a mí me preocupa Boca ¿y cómo es posible que no se pueda mantener institucionalmente un entrenador? si sabemos que el problema son determinados jugadores en el plantel está clarísimo que el problema son Benedetto y Villa está clarísimo que Benedetto es una que cuando está futbolísticamente apto y con todas las luces no hay con qué darle pero realmente desde que volvió en enero del año pasado salvo el gol contra River y esa seguidilla de goles que tuvo contra Lanús y contra creo que contra Polón también no me acuerdo no volvió con el mismo ímpetu y con el mismo rendimiento de antes de irse de Boca en el 2018 pero para eso lo tenés que separar del plantel Martín no solamente que no juegue y bueno y es lo que hay que hacer porque si no juega si sigue en el plantel y no juega te estás ganando un problema vos sabés cómo es esto por supuesto Darío Benedetto es como Sergio Berni si vos lo tenés adentro lo podés controlar ahora cuando lo tenés afuera es un desastre bueno esto es lo mismo que pasa con Darío Benedetto vos a Benedetto lo sacás para sacarlo del equipo lo tenés que sacar del plantel lo tenés que mandar para otro lado o que se vaya a su casa ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? yo no voy a discutir bajo ningún concepto la calidad futbolística de Darío Benedetto digo que no es un elemento positivo para el plantel como tampoco lo hace Sebastián Villa que hace rato que encima no está eh rindiendo como uno espera que rinda con la capacidad que uno sabe que el colombiano de Antoquia tiene a su disposición para rendir en la primera deuda bueno yo quería decir todo esto son las 12 menos 10 de la noche eh había puesto primera para el comentario de Eduardo como para cerrar rápido pobre Nacho está ahí escuchándome vociferando como lo estoy haciendo con una andanada de informaciones por lo menos las del poli las vamos a terminar de desarrollar Nacho antes de irnos pero yo quería decir esto y vuelvo a lo primero y con esto cierro que dije en el comienzo de la transmisión yo no cuenta con mi bendición como si necesitase contarle como si mi bendición fuera necesaria para cualquier entrenador que venga a Boca Jorge Almirón yo no tengo fe en Jorge Almirón ojalá que me equivoque tan fiero como que me equivoque con Bianchi ojalá me pase eso lo deseo fervientemente ahora era la opción Almirón y no teniendo en cuenta la cantidad de opciones que tuvo Boca a la mano y que no pudo echar mano ninguna también porque hay un accionar y esto es más presunción que información pero algo de información tengo también hay un accionar del otro lado de la grieta política de Boca que no te voy a decir que Boca es Cuba pero algo parecido pasa insisto no te voy a decir que Boca es Cuba pero algo parecido pasa bien Ignacio Chulia vamos a ir cerrando la transmisión con lo que nos queda del Polideportivo si Martín lo más relevante que queda para estos días el equipo de volei masculino el martes 11 disputará la final de la Copa Chulo Olmo 2023 de local ante Ferrocarril Oeste mañana también verá acción el Fuxalma femenino que disputará la fecha 4 del torneo de primera división recibiendo a Centro Asturiano a las 21 horas en el Polideportivo Quinquela Martín también mañana el equipo principal de básquet disputará la fecha 5 ante Platense en el estadio Luis Conde La Bombonerita el equipo de división reserva disputará mañana la fecha 11 recibiendo a San Lorenzo Almagro a las 20 horas en el centro de entrenamientos de Seiza con respecto a la derrota de hoy Boca se mantiene en la decimosegunda posición con 14 puntos a 10 puntos del líder que es River Plate Colón de Santa Fe corta una racha de 18 años sin victoria en la cancha de Boca y bueno es la cuarta derrota del equipo Ceneis en este campeonato bien 11 y 53 de la noche querido Eduardo Ronco Dios mediante 4 para 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 4 en 1 fecha 4 derrotas es mucho es muchísimo es demasiado no digo que como ha dicho en la semana y como he escuchado por ahí no voy a a a a a a de alguna manera y voy a caer en la imbecilidad que dijo algún colega que le sacaron el palco que dice que Boca por la tabla anual está más cerca está a 10 puntos del decenso eso no lo voy a decir pero perder 4 partidos en 10 es mucho y es por ello que me apoyo en eso de de una rotación tan amplia que te decía porque a ver Bianchi si rotaba pero en un momento donde estabas en zona de definición de Copa Libertadores no ahora que está empezando el año vos podés hacer 3 4 modificaciones y es lógico también que Ron va a tener un panorama mucho mayor al que tiene uno porque está en el día a día con los jugadores ahora por más que vos juegues contra el último hacer la cantidad de cambios que hizo hoy es mucho y vos decías algo de la identidad Martín de Boca que es para repasar y para reflexionar que le ha costado mucho conseguir una bueno cuando la cuando la consiguió que era jugando con 4 mediocampistas con un equipo más arropado si se quiere este con algo menos lucido por ahí en el tránsito de Ibarra en la segunda parte del año pasado y donde le aparecieron los pibes la dejó de utilizar la desterró eso es lo que es complicado y donde Boca se está pegando un tiro en el pie me parece y van a tener que reaccionar rápido lo que yo veo de positivo de esta llegada de Almirón en contrapartida lo tuyo aunque no sé si es el técnico indicado para Boca porque eso lamentablemente hay que verlo con el camino con las decisiones que se tomen con los resultados con los jugadores que se proyecten y con un montón de cosas lo que veo de positivo es que siempre Almirón fue del gusto de Riquel si están convencidos ese es un buen paso y después y después por supuesto otra cosa que en eso te acompaño a full hay jugadores que tienen que levantar jugadores así se dice que tienen que levantar muchísimo el nivel muchísimo pero muchísimo y que también ahí está el problema sin duda y que es muy probable que haya que tomar decisiones drásticas porque lo que se juega es mucho y como vos bien dijiste va a llegar un momento donde no se va a poder poner como excusa la cuestión de las operaciones si los resultados no aparecen si el funcionamiento no aparece si Boca sigue perdiendo si se equivocan en un nuevo camino y ya los justificativos se acortan porque esto es así lamentablemente así que nada quería cerrar con esta reflexión y pidiendo de alguna manera también disculpas porque se me ha complicado muchísimo irrealmente el comentario bueno no se notó tranquilo que no se notó en lo más mínimo nos vamos hasta el próximo miércoles 15.30 estaremos con Eduardo Ronco para la previa y por supuesto a las 16.30 desde el Pedro Videgain el partido que van a jugar San Lorenzo y Boca la verdad tiemblo voy con muy poca fe yo siempre tengo fe en Boca pero la verdad me cuesta muchísimo mantenerla vertical en ese sentido con este presente que tiene el equipo Genese bueno pero dentro de todo lo malo de la noche una buena 345 amigos sumados a la transmisión así que con eso con ese dato tan positivo nos vamos tranquilos de que 3.46 ahora nos vamos tranquilos de que hemos tenido una noche muy prolífica en ese sentido abrazo querido Eduardo abrazo querido Nacho nos encontramos Dios mediante el próximo miércoles abrazo gracias mejor que te vayas a dormir dormir yo cuando el cuadro va al descenso pero usted no me conoce yo no duermo hasta la final del campeonato yo me quedo a vivir aquí yo le tome cariño a este sitio lo voy a mueblar ellos van a tener que salir alguna vez entonces me van a escuchar porque Suárez tiene que jugar el domingo las dos comisiones son las que resuelve el hincha y el hincha que no resuelve nada que sería de un club sin el hincha una bolsa vacía el hincha es el alma de los colores es el que no se ve el que se da todo sin esperar nada eso es el hincha eso soy yo ¿te das cuenta Benjamín? el tipo puede cambiar de todo de cara de casa de familia de novia de religión de Dios pero hay una cosa que no puede cambiar Benjamín no puede cambiar de pasión el fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo eso no le quepa la menor duda a nadie porque si equivoque uno no tiene que pagar el fútbol yo me equivoqué y pagué pero la pelota no se mancha nos vamos como siempre esperamos haber sido dignos un abrazo muy buenas noches